Estoy sentado ya, po, guay. Sácale el silenciador, guay. Ah, del lado, puta, la baja. Al de la escalera, mira, al de la escalera. Hit. Mira, hay otro, hay uno a la derecha. Vale, vale, vale. Mira uno a la derecha, ¿está? No, el de abajo, mira el de abajo, el de abajo, ¿está? No, 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 no. Uy, que, eh, eh. Se me dan velado, ma, man. Ya, espérate, no, no. Puta la, guay, ¿a qué lo puedo? Ahí sí. Mira, el de arriba, el de arriba. ¿Todo ahí? Yo no. Ahí, ahí está. Uy, hay una condición de barco, eh. Seguro. Que esto en la nave, guay, no. Puta, me caguí. Uy, está en los brígidos, está en los brígidos aún. Estoy en los brígidos, estoy en los brígidos, estoy en los brígidos. No, 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 no. Dice que baje, dice que baje. De donde me está disparando, weón. El malo está el chancho, se está aquí, weón. Cuéranse, cuéranse, cuéranse en los buenos No se pueden tirar, bueno, o si Uy, coche de mario Ahí, le voy a matar a los dos Chancho, que bueno Le voy a matar al chancho, que bueno Le voy a matar al chancho, le voy a matar al chancho Le voy a matar al chancho, le voy a matar al chancho Dale, dale, dale Chancho, dale, hermano, me puede ser bueno ¿Cuál era el barco que dejaron, o sea, en ese? En el, sí, en el lado izquierdo, cuidado, brother Cuidado, atrás, le he chupido Marta Jeringa, coche de mario, bueno Vamos justo, cabro, vamos justo, cabro No tengo muchas balas, bueno Necesito, ¿de cuál? Necesito, voy a matar al chancho, voy a matar al chancho Toma, 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 toma Yo le voy a matar, toma, toma, toma Vale, vale Si, 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 me traje 300 balas para acá, bueno Me equivoqueo, bueno Baja, 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 baja Baja, baja, baja Ahí viene, 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 cuando se asone le he disparado Hasta la cepo, puto Viene un borde, viene un borde, viene un borde Vámonos, vámonos, a la mierda, vamos, vamos, corre, corre Deja de llenarme porque estoy en el borde Cuidado si viene en bote, Juan Oh, no, no me voy a matar Es todo, te tiro de palagua A la agua, a la agua, a la agua, a la agua Intento número 2 No estoy grabando todavía ¿Tú subiste? No, no, espérame, todavía no subes Ya, vamos Ahora si, te han muerto Dios Voy por tu lado, vamos a ver si acaso, ahora Yo estoy solo acá, Juan Yo suben hoy, que no tiene celas ¿Pero por el otro lado también o no? No, por el lado de acá está el chancho Debe ir un casco así Acá estoy, cabrón, con ustedes Ni tornita, buena, Juan Este, Juan, me faltaba, Juan Ni tornita ¿Lo mataste? No, no, no Corre, con chiste, humane Casi muero, Juan Corre, 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 corre Cabe, con chiste, humane, hermano Está uno, está uno, está uno Se ve bien el casco Está ahí el frente, cuidado Arco, se abre, se da, Juan Chiste pa' acá, chiste pa' acá Cachate ¿Qué haces? Que le tío por el, por la ría del, del Oye, tampoco, hermano Yo tampoco tengo nada Ni no tengo nada, bendita, Juan Toma, toma, toma Vale, macho Espérate, espérate, espérate Subiendo Baja Oh, no, no alcanzo a saltar en ese, Juan Mira Oh, me caí ahora Dejamos hipo, güey Yo no tengo nada Yo morí Pero en su mochila ¿Están? No sé Es lo que vamos a periguar Tengo uno al lado, mío No sé si se ve Es uno de ustedes Uno de la cual Están rotando juntas Corriendo por el lado Y uno lo mataron a ustedes Ah, este, Juan, que está adentro, Juan Hay uno pa' acá Pa' este lado, güey Muerto, conchero mare Muérate Conchero mare Uh, pero sale, sale, sale Casi muero, Juan Dejó el 25, conchero mare Voy pa'l agua, Juan Chao Faltan los obesos, güey Es que, güey Debe faltar los guanones, puh Los puños están todo arriba, güey Yo me tiré a Yo me tiré al agua, Juan No, bueno, Juan, tema Es que, Juan Es que al agua esto no? ¿Qué quieres hacer? Oye, mira, Juan es siguiendo Me voy a... Uh, me están disparando conmigo ¿Qué por qué? Conmigo, hijo de puta Claro, hay un guan acá en la escalera Poder bajar o no me deja subir, Juan En el primer piso En el primer piso Conchero mare Ah, casi muero, Juan Me hizo cazar ¿Te mato? Ah, no, 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 no Uy, casi muero ¿Y el Nico, Juan? ¿Cómo? ¿Y el Nico? ¿Lo que? Juan, con otro arma lo masacro Puta, el culiao pesado No está ahí, el culiao, güey No está ahí Me voy a ver un fin la cara, hermano ¿Qué? Me parece que usted se mutara Hermano, hay un chancho acá arriba I see you men No Come on Ahí estás Me son Me ven Ah no puedo No puedo perder el celular Agrago Se esperan Es el bueno A mí me mató Gol No hay uno atrás Contra tu madre 3MTP 3MTP Oh weón Había uno atrás Estoy rodeado Weón Había uno de los azules Weón 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 3MTP A mí no más No creo no Ya 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 Estoy veniendo a mi Ustedes para que lo maya El Nash Ah ya pero entonces déjame Voy a comer acá ahora Comentra Para llenarme Weón I Me va más ElCH Justo lo apareció Otra por la espalda Quit Quit De la comida Let's go Close a un poquito Weón ¿Y a qué le puedo tirar? A mí, a mí, a mí No le voy a darle Estoy follando Los mejor Listo No tengo ni un A Se acepta solo Parece Weón Sí Se aceptó solo Menos mal es que no ha venido ningún culiado a guayarnos, Juan Bueno, culiado No tengo nada para pasarte, Juan No, no, si no estoy Espera, tengo que guayar, Juan Cuidado, cuidado Que guayar Que habían los guayones por acá, por eso ¿Dónde? Yo mateo a ese bol que estaba ahí ¿Me puedes preparar allá o no? Yo morí para acá, en eso ¿Me voy a meter el pie? ¿Está esperando aquí en su hueso? Si, si, me meter el pie Que espelula a Petro, Juan Voy, voy Oh, comida, Juan, ¿qué le pasa? ¿Dónde está el cuerpo? Mira, yo, yo, yo ¿Esto es tu? Ay, toma, toma, toma ¡Uy, hay uno al lado, hay uno al lado, hay uno al lado! ¡Corre, corre, corre! ¡Está bien, el culio! No, 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 no Está mirada malo, no, no, no Estoy cargando, estoy cargando El buen apareció del respeto, buen ¿Muy bien? Sí, sí, sí ¿Tú hemos ido nosotros, cuerpo, con la tarjeta? ¿Qué buen? Ponte ropa, ahí, ropa, buen Está así, algo malo Cuidado que viene, güey, cuidado que viene, güey ¿No asustaste, güey? ¿Se fue, pulido? ¿Cómo me da, güey? Yo todavía no tenía mi luto, güey Me tengo, yo en mi cuerpo Miros, voy a buscar el cuerpo Por ahí cosas, por favor, digo morirte ¿No es marquero, alguien muerto de muerte? Cuidado, cuidado, el de arriba, el de arriba, el de arriba Dale, dale, estoy subiendo, estoy subiendo Aún lo escucho en el PC acá, güey, arriba Aún lo escucho en el PC acá arriba, güey Sí, sí, ahí estoy ¿Me quiere entrar arriba del todo? Yo estoy arriba, pero me estoy curando Mira, yo vine acá, güey, mira Mira, yo vine acá Uy, le pisee, güey No, güey, yo estoy arriba Me asustaste, güey Muerto, muerto Me arronchancho era uno de los otros Mi cuerpo moría acá, me enfrente Mira, yo morí Yo estaba acá Hay un buen bot girante allá, güey Lo veo, lo veo Muerto, muerto Yo moría acá, mira ¿Eso está buscando? Sí, espérate, que mi cuerpo está acá, güey Espérate, ¿dónde está? No, 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 no Y mi... Quiero ver si quedan más chanchos ¡Oh, la tercera roja, güey! Va, pa' acá, va, pa' acá 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 ¿Me dais una mochila? Ve mi nombre, güey Acá 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 morí yo, acá morí, acá Bueno, está mi cosa, güey Puta, no tengo tarjeta roja, Juan Bueno, voy a ir a buscar a la casa, ¿o no? Anda, si hay en la casa, traigo Ya, espérate Parece que ya está limpio, así Déjame equiparme a mí, primero Voy a tirar una hidropa aquí Ya Yo voy a ir para la casa, ¿ya? Pásenme eso, 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 eso Pásenme eso Ah, chau con las balas, chau con las balas, chau con las balas, chau con las balas, chica Ya, voy a ir para casa, ¿eh? Bueno Después, él le tira a TP Pásenme, le tengo que tirar a TP a la otra casa, Juan No me deja tirar a TP, home 3 Ah, porque está con mayúsculas, espérate Home 3 ¿Cómo, home? Yo sí Puta, no me deja tirar, home, ¿qué onda? Home, el slash, ah, espérate, pero El slash Ahí sí, bueno Bueno, no, tonto El scrap, lo voy a dejar el lado, el lado, el lado, otra casa nomás, ¿eh? Necesito, ¿eh? No, verdadero Necesito acá que me haga una pata Hay una mochila, acá arriba también debe ser del otro cabrón Ah, sí, vente el Nico, vente el Nico Uy, bueno, no puedo saltar Ah, estaba saltando sin tipo Pero no te muevas, ¿eh, Juan? ¿Qué te parás, Juan? Ah, ¿qué onda? Ahí sí ¿Qué onda? ¿no me deja poner acá una caja, Juan? Sí, es el Nico, hermano, está lleno de armas Espera a este cabrón, yo voy para allá, ¿o no? Ah, pero yo estoy muy bien, pero me pasa con esta ¿Me puedo ponerle cajita en la caja, en la casa chica, ¿o no? Para guardar más cosas Sí, sí, hay caja, hay caja Que yo estoy muy lleno, Juan Pero dale, ¿no? Ya Es otra caja, ¿no? Bueno, esas tres cajitas más Ostras, güey, no puedo No, por favor Lo demás que tiene no es importante, así que ¿Qué onda? ¿no es Pace? Sí Sí Sí, yo tampoco lo caso ¿El Pustil así, por favor, no te tiras? Sí, vamos Tengo muchas balas, Juan Así que voy a quitarlo un poquito menos busco tarjeta roja o no? si buscas la roja no importa si no ya esperase esperase no esta aca dentro ahora aca dentro? si mira esperase voy a España no luego no esta? si hermano si esta si recien me disparo se disparo a través de la ventana esta hermano aqui esta mira 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 de ahi para ahi ay muerda si me hace yo? si me disparo por aqui no? si voy a pillar por metro la tarjeta tarjeta azul tengo roja y verde me visitan todas sus jardines pero hay que a mil las tiras pero despues despues tiramos el el tiro en la tapa se quita igual las cosas a la verdad no pillo roja roja? roja? roja eso? a lo mejor la en el distrito no? vean 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 en mi cuerpo si hay osea alrededor hay muros sacher gerinda torreta no no hay tarjeta roja j se podra tirar tp aqui o no? ya entonces voy a pegar monjón yo estoy aca en la casa por eso por eso por eso por eso no 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 si quiero ir a ver porque no me acuerdo donde guardar la tarjeta roja o no no pues no hay nada aca o no no hay nada aca o no no se acepta el traje también se acepta el traje es que estoy en la otra casa por eso por eso a lo mejor no es que no dejo pa guardar esta si yo tambien estoy a hacer al monja si y quédate hay una mamá va? no he visto aca pero es que necesito que me que me vas a terminar igual por eso que yo voy a ir ya yo te paso una ya ya tarjeta roja azul y verde acá hay verde verde en particular tarjeta verde perdón verde 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 no es el martillo bota lo martillo no no bueno pato jodonita 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 esa rosa es la rosa o no una casa complicada para abrir bueno jajaja si hermano todo porque el cruz saco el pudo salir bien yo no hermano yo que abajo con los con toda la wey así que si hermano que pasa no a los malos no la hay de vuelta que? salio pura lienda pura lienda pura lienda la caca 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 conditioned si la caca la caca esta caca tiene que haber iba ingenica, 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 agua, agua, agua que es nuevo, man que ha bajado? tiene que calardear, hermano si, pero lo ha armado lo va a arrepiar, hermano que ha bajado? que ha bajado? que ha bajado? jaja es es igual todo está lleno de todo cierto? que va a tener que estar lleno de todo? la caja de adentro está abierta está de color verde che, pues si está abierto es donde la abrieron a usted por el mundo que estoy buscando la tarjeta roja tengo que buscar la roja con un azul no viniste para la casa? esta es la casa, hermano no, porque así va a salir tu vaca creo que es la vaca voy a ir a sacar la otra roja la roja pues si me busco palco, hermano la venta la venta la venta a ver un antecedidor se podía se podía se podía corporarlo ¿Puedo clonar? ¿Puedo clonar? ¿En el GTA lo puedo clonar? Ah, ¿tú lo ves me gusta? Si, el mono aprendió a clonar una arma Un roleplay espectorizado Ah, el piloto No, aquí ya no estaba borrando la área, el mono son... Puta, no puedo seguir aca, bueno ¿Puedo clonar? Yo si Tengo la azul Para ir a buscar la roja Bueno, puesto la mira holográfica ¿Dónde está? Ah, ¿para qué? La mira holográfica Ah, mira, 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 mira ¿Puedo clonar? No, si, no, contra una No, contra una Ah, la vía de la salvación ¿No me deja subir aca arriba? ¿A dónde? ¿Dónde hacíamos antes la Petro? Arriba No, no me deja Si, lo arroyo lo eche acá Es que es un botón Si, igual Voy a dejar el chat que está ahí en la caja Y en la guarda de liquididad Ya Como para acá No, no No, no No, no ¿Quién anda con tarjeta azul? ¡Yo! Ya, buena. Entonces, ¿va a buscar la roja ahí? La azul, pero es que la derecha no va a agarrilar el ato Pero hermano, hay una cara nueva ahí No, deja agarrilar el ato No, deja agarrilar el ato Soy la queja No, no Ay, hermano, que ven madera porfa Ahí viene iletcete del otro lado Oh, le puse la venta Ya la cambié ahí, eso Encontré una porta acá, Juan jajaja Buena eeeh... ¿que me hiciste otra gente? pero si mira igual madera boludo es una madera una esta que da miedo de comando bueno acá hay una... acá hay... ah no me da una de acá oye aquí hay cualquier kit de los tuta es de los que hemos juntado todos noo acá arriba no esta en un... en un baúl jajaja yo para tu comando eso no se esta pegado tu comando? a mi señorito llega para la mirada esta pegado la voz y para que lo apretaste? noo yo no lo he apretado tiene que saltar o apretar para adelante y correr asi estoy corriendo ya estoy corriendo si yo sigo pero... corre así... marca para adelante todavía sigue corriendo? si ah es culiado loco ya vamos a buscar la hueada como? vaya no va? jajaja jajaja no entiendo que huea hermano que te pasi? que huea hermano? que te pasi? jajaja bueno si le... si quiere el hueón le avisa conecta conecta cerra y cerra la puerta o no? hubiera... hay que ir a... jajaja jajaja gofi gofi jajaja chupa la huea jajaja hay una casa nueva huea jajaja y el juez también está listo si le da lo mismo me quiero preparar para no estar perdiendo la huea si si yo le aviso si vienen... el hueón es para acá ya el hueón está caminando solo y el reingente? si po hueón ah no sé entonces que hueón se te quedó pegado en la tele creo que este hueón me respondió parece o no? que? ah no no que cosa? me ves caminación igual? que raro hermano porque como a mi no me pasa eso? mira yo aprieto la P, corro solo y después salto y se me quita no meuchan a ver le van a girar al... el nico que lo recupera su vuelta ahí pincha no sé si va aero ya hermano vamos a...¿a dónde íbamos? a sacar la tejera roja y yo voy a cambiar de nuevo las claves no hermano, tienes que poner las claves de nuevo porque es donde nada está ¿cómo se llama? el woofy tiene que estar él conectado para poder abrirlo así porque la base de la casa la hizo él es que no venga buena para acá con chino si no es que no venga buena para acá con chino si no, me voy a cagar a no ser quien los mata los curiaos uuuh jajajaja si los va a hacer hermano oye, ahí está Lili compañero bueno, acuérdense yo no, yo no yo no a ver yo le llamaba le dije aoret no, le dije aarme la skin de la... tujera tousden eso tiene el canal ¿Está bien este? Mira se están peleando hermano ¿A dónde? No sé, pero están, mira, muerto, muerto Pon acá, acá Oh, fue para allá, 170 Sí, hombre, fue para allá Me avisan si... Me vienen los buenos para acá, aunque no creo Estos andan reyendo, Bricio Hay que fortalecer la casa ¿Quién disparó? Al... Yo ¿De juego? What? No sé, bueno Ajustes Voz y video Micrófono Re-out Alta voces ¿Qué tengo que hacer acá, Juan? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Todo el fusil ¿Y allí? Ah, lo escuchen más despacio ¿Eso? Chisto de acá Chisto de acá ¿Y allí se escucha o no? Lo que hago A ver, voy a disparar No, ya, no, el relato No, ya, no, el relato Ahí es el merdo Yo lo mato Yo ando sin risco por ese caso Avisa cuando vaya a poner la cosita Pa abrir Pa abrir la web ¿Ah? ¿Ah? No, tú no lo estabas perdiendo ¿Dónde si yo estoy aquí, Juan? Ya, no Dale Ya 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 ¿Todo? Ya 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 ¿Puedes ver el lezo de la tienda? ¿Puedes ver el lezo del lezo? 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 ¿El lezo malo? ¿Tiene el lezo para el lezo? No tengo, gracias ¿No se escuchan los disparos? ¿Puedes ver el lezo del lezo del lezo? ¿Puedes ver el lezo del lezo del lezo del lezo del lezo del lezo? ¿Puedes ver el lezo del lezo del lezo del lezo del lezo del lezo? ¿Puedes ver el lezo del lezo del lezo del lezo del lezo? ¿Puedes ver el lezo del 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 le No, no me deja a mi Ahora con el kit eléctrico hay que hacerlo Es que no han salido batería, no he encontrado batería en los tarros, ni una vez Yo la estoy encontrando una, parece que está en la casa Ah, una batería grande, Dios me salió, yo guardé una Una batería para conectarla a los paneles solares, ¿cierto? Sí, una batería grande, pero es para conectarla al molino Pero ya en los niños salen un molino también, pues para toda la casa Voy a ver si está en el barquito, Juan No, aún no sale en barco Oye, Eri, adivina No recogí la tarjeta roja, Juan Oye, no, 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 no ¿Te estás muriendo? Si Lo voy a ir Deuévélveme No, pues si te estoy muriendo, ser chiuso Ah, no voy a ir ¿Quieres el bol? Somos los dos, ¿no? Si, se ve, Juan no no hay que darse un casco ah, al culio yo mucho veo eso dale una arma dale 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 no veo el piso no 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 atrás 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 no veo el piso no veo el piso ah, yo lo veo arma camioneta de nabo arma camioneta de nabo ahí, ahí, eso, muy bien eso, eso, bien very good, very good una bella al piso puedo salir a las cajas de nuevo ojo con el NPC que está dentro no 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 portón interior de piedra Vámonos Sí, vámonos Dejemosle la... Esa pura ropa, déjala, déjala la ropa, no Sí, deja la caja activa Jajaja, la ponen marincón Dejala, pura ropa Sí, hermano, con lo que voy a poner esto, todo Voy a buscar su luz, todo lo voy a ver, hermano La tarjeta roja, la va, que se quede ¿Cuánto está en azul? Uy, hermano, están abajo Las cosas que están en el barco, eh Uy, voy, voy O que uno se van en barco Yo abrí la azul Abrí la azul por si acaso Pero no entiendo que ni idea abrí la del barco Sí, por mano, anda Yo abrí la azul Python En este no había nada Y en este... ¿Y la verde? ¿Está abierta o no? ¿Dónde está o no? Eh, la verde estaba... Uh, una cama, güey Una verde La verde estaba por aquí mismo, güey O estaba en el piso de abajo No, no sé, no sé, no me acuerdo, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está la verde? Estaba por una orilla, güey, está por una orilla, pero no me acuerdo Estoy en el 3 Estoy en el 3 Estoy en el 3 Estoy en el 3, güey, en la punta de acá Parece que en el 3, güey, en la punta de acá Va a estar en la verde El last seal Antes de usar el last seal, güey ¿Qué es la güey? Para poner unos banners bacanes Ponía una buena forma Jajaja Claro, sí ¿Contraste la verde? Sí, está acá abajo Me caí ¿Lo viste ya? Sí ¿De dónde se voy a la delillo? A... 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 a mí no me cae todo Oh... Jajaja ¿A dónde estáis? No te veo, güey, tú me perdiste ahora No, me deja abrir la tarjeta, que no te voy a decir ¿Está ahí en el cuarto o en el 3? En el 3 No te da por pieza la güey, eh No, pero ¿dónde estáis? No sé qué chucha Ah, ya te veo, parece Acá estáis Estaba por el otro lado, güey ¿Tarjeta azul? Ah, no, tarjeta verde aquí Ah, no, tarjeta verde aquí ¡Grenate! Jajaja Ya Vamos al... Se acabó lo de que está en el barco, ¿cierto? No Se acabó lo vamos a soltar, ¿no? Ya Miramos mucho Sí Y sí, Petro No siguen más allá del helio, güey Sí, 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 espérate Que no sé dónde está, no se había ocurrido, güey No sé si él no se quiere llegar en el barco Porque igual falta el helio Allí, yo me voy en el barco Ya, andéis con luz, ¿cierto? Eh, 50 No alcanzará Ah, tranquilo Sí, ahí te lo llegáis ¿O no? Sí, sí, llegáis Llegué hasta de sobra Uy, mi niño, está fuera de la casa ¿En serio? ¡Ay, mi niño, no en el terreno! Ya, voy, voy Conch, hermano, estoy perdido Ahí está Voy, 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 voy ¿A cuál caso le están tirando? ¡A la grande, a la grande! Ahí más Son dos ¿Es agua del asco en Chile? Pene, pene Sí Estamos bien, hermano Si tuvimos de todo Sí No cuesta nada, Farmer No, le están tirando a la... Las cohetas Las cohetas Home 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 3 Uy, sí, weón Home 3 Llegando ¿Eso es bueno? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Yo Vamos, jala, weón Puta, ¿no puedo subir? ¿Quién? ¿Dónde están? Se la vió, la verdad Se la vió, la verdad ¿Qué supuesta? ¿Al lado de la piscina? No lo veo, weón zeigen Los veo closer en la piscina Oh ¡ Suluate! ¿Dónde estoy? El還有 ¿Dónde está el logó? Llegando al murro Me duele un casco, me duele un casco, me duele un casco, hermano, me duele la voz Cuidado, Nacho, cuidado, amigo, están ahí al lado de la piscina, Nacho, cuidado Si, si, tengo, tengo porto, tranqui Necesito... ¡Uff! Necesito una patita, eso lo necesito, Nacho Acá, mirad, acá, acá Ahí, quiete ahí, ahí Cuidado, cuidado Acá, coche tu madre Fúrate ahí, ahí Parao, parao Parao, parao Parao, parao Parao, parao Uno Murió, 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 murió Murió, 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 no vete, no vete Me pega, me pega uno Basta una Murió una, murió una Buena, buena Hay una Hay uno que destruyó por el pico, buen ¿Y ese? No sé, otro ¡Wuuh, me morí! Me morí con el... Con esto, hueado Con este, hueado, ese, pincho, hueón Ya, pero aparezco, rápido Eli, estás ahí afuera, ¿tú, cierto? Sí Anda, anda a luchar al hueón, está muerto El hueón está muerto, va, va, va Buena, cabrón Buena, buena, buena Oye, ¿dónde cayó mi alma, hueón? Puta, la concha, tú más Se me cayó la alma, hueón, no nos cuento Marte, me cayó ¡Aquí viene Lely, vino Lely, vino Lely! ¿Y qué andas haciendo? Estamos hueando acá Y no quieren, eh, realizar, hueón ¡Aquí viene Lely, vino Lely, vino Lely! Estoy tirando, buscando un arma, porque... Se me cayó la mía, hueón, no sé, el de chucha Ajá, no muere el caballo, hueón Ajá, no muere el caballo, hueón Anda, a luchar al hueón, que está allá, va Ah, va, porque está muerto Del... 140 Yo voy a ir, porque no... Se me cayó el arma, hueón Así que voy a ir con otra arma Ahí está el culo, ya, ya, ya Si Llega, pero ya, juegues, sí Chao, ya, nos vemos, eh Mataste a la fuente o se ha querido Aca, no lo voy, aca, no lo voy, si, si No lo voy, aca, no lo voy, aca, no lo voy 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 No sé, no, a mi no había aparecido ¿Qué kill? Ay, haciado, haciado, haciado ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Cayo, cayó, cayó, cayó! ¡Conche tu madre! ¡Mino Nelly, Mino Nelly, Mino Nelly! ¡Claro, vino Nelly! ¿Dónde se fue Nelly? En 35, 40 35, 40 Sí, por ahí, por ahí, se fue Puta, hermano, ¿y el oro que estaba muerto acá? ¿Oye, el oro que estaba muerto? Era un wolf con detalle de lobo ¿Ese, Warrior? ¿Ese, Warrior? ¡Ese, ese, ese! Ayúdalo, ayúdalo Le vamos a ver un... Voy a pa' la casa, Juan Es que era el rey de algo, Juan Sí, sí ¿Se acercaron cuando los tiros de acá? ¿Y no me decían que se había caído o no se había caído, Juan? ¿Alcanzaron a salir de vivir, Juan? ¿No es porque hay una cama, Juan? ¿Nasso? Ah ¿Y qué no es muy libre de ver las cosas que están acá fuera, Juan? ¿Por qué no es muchas, Juan, Juan? No, que se queda arriba, Juan, que se queda arriba No, que se queda arriba Yo quiero cualquier balance, o sea, no me dará saltar, ¿vale? ¿Por qué? Puta, no me queda nada ya al... al semi, Juan No me queda nada para que se nace a perder el semi, Juan Hay más semi Ya, pero igual le... No, 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 que me... ¿Y después me lo reparaña este semi? Es que tiene skin por eso ¿O no? ¿Tiene skin esta huevada o no? A ver Bueno, a mi se me cayó La LR y no sé dónde Bueno Es una LR No, no, no Yo creo que vaya arriba Que vaya arriba en el Acá arriba? En el muro Pero es que la tenía con Holográfica y... Estaba terrible huevada ¿Cómo se me cae huevada? ¿Cómo me caigo de ahí arriba huevada? Y me muero Bueno, me puedo encontrar Pense que caigo por aquí No, os quedo acá arriba no huevada Puede ser Ahí la voy a ver, pero voy a ver mi cuerpo huevada Casi una reindea huevada Casi una reindea huevada Jajaja ¿Para esta? Uh, la encontré Jajaja Que hermano huevada huevada Se llevó cualquier casco el loco ¿En la leona? Si, se fue toda la asqueada Todo el rato fue lo que asquee Faltan más cajas huevada Esta motorizó Si huevada Si huevada Esa caja de ahí que está En la puerta Hay que sacarla huevada huevada Acá pues mira Eni El y 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 ¿Quién me reparaste? Esta cuestión El y 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 Aca hay esta tarjeta roja, po ¿Avión? ¿A dónde? Arriba, po ¿La violenta? No sé si... Yo sé que la guardé en un lado, pero no me acuerdo en dónde, po Miráme, miráme para acá arriba, para la casa, po Ya calma Otra, los culióos, ¿qué, po, destruyeron? Ah, querían destruir la... ¿El molino? El molino, los culióos Eso hay que, hay que mejorarlo, po O sea, hay que ponerle... Si, a ese tejado lo voy a hacer de metal, po Porque no se evita en el molino, lo voy a proteger, ¿no? Hay metal acá, po Creo En esta casa hay metal Jiji a los hueones, jiji a los hueones 600 balas tengo, po WTF Oye, por si acaso, la última, po La puerta es la que está en el... El último portón hay que dejarlo así, abierto Que, que... Las puertas hacia un lado, para que tengamos más chances de mirar Oye, hay que, hay que uno... Un embura aquí, hermano, para que tenga... Que, no se van a cortando todo Si, no se van a... Oye, ¿dónde serán esos hueones? Mmm... No sé Si... Si... Si no lo reideamos Nos van a... 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 Ya eran nosotros ¿Quién eran? ¿Viste los nombres? Ehhh... Combat Blanco, creo, ¿o no? ¿Cómo se escribe? Ehhh... Combat... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No sé, bueno, no sé cómo se escribe la hueá de Necha... ... ... ... ... ... ... ... ... a esa buena la quiere rellidar si pero primero déjame dejar la casa bien vamos a ir a rellidar, vamos a volver y vamos a hacer rellidar quiero ponerle metal no, ponele las torretas vivas si esa buena la quiero poner pero tengo que proteger primero ese hueá de molino si no, pero... ven, ven, ven ah mira, van para allá si, 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 para allá, para 40 y el martillo que estas haciendo conchoso voy a sacar un boi voy a sacar un boi yo ando cuando yo le doy si lo pienso da lo mismo que esta en aca coloco aca a puerta o no coloco aca a puerta o no coloco aca a puerta afuera eh no solo estamos aca entro a la casa esto pone que tengo que prender ah no pues esta tarjeta roja la dejé yo recien ah ya ya olvido a los tons coloco aca a puertas o no? una o dos puertas aca no? no no si esta casa es para que para lo coño para venir a defender a ver me falta una mira una mira por tanto? por cualquera me traigo un rifle ah en realidad puedo ir para la casa si tengo que ir para alla si en realidad en realidad en realidad no lo veo alé 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 uuh me dio el fuego culiao me sirve un rifle todo 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 ahi tiene que uno cierra la puerta el guan me hizo pico wean me voy a subir al al otro gusto ahhh me mataron what the fuck es que estoy justo en la ventana es que estoy justo en la ventana guan me lo veo guan estan en en e parece en e si atras de un eh pero me voy a ir me voy a ir me voy ahhh nacho te saquea el rifle por si acaso yo 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 cual caja te la lleve hermano concha tu madre sacala fui yo guan en mi cuerpo hay un martillo yo yo la puse guan en mi cuerpo hay un martillo lo pillaste o no? estoy mirando al lobo pero no no puedo subir guan chico no 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 a la ropa esta es justo arriba abajo o no? Toma, Chiquito, quita tu rifle Está activándose, esto, Juan Oye, ¿qué hay? ¿Por qué cosa? Ya, ya, ya Gracias ¿Cómo me mataron a los huevones, Juan? Si estaba detrás de la hueva Gracias Gracias Ahí están los huevos, están en 70 Están por... Ah, el culio, ¿cómo me da, Juan? No, cacho Es que te pega donde está en medio del... Tienes que moverte más para la orilla No, no, techniques Nosotros lo h за Lego Además, vamos a hacer un solar Vamos a ver Una bella Muy lejitos Para ver Clear Lo Lake Me fallo el culo Que se unenca Que se unenca ¿Donde? Va por la playa, hermano Por el 717 Dole, dole Estaba dando la vuelta, hermano Se me metió una roca para arriba 140 Ya lo veo Ya lo veo Es una roca, hermano Está en 150, 140 Oh, me llegó justo, wey 140, 150 El wey El wey no me puede disparar Porque estoy a través de una ventana Jajajaja El de tuya, el de El de los hueones, hermano Tengo una casa que hicieron ahí de madera El de los hueones El de los hueones Lo digo El de los hueones, ¿no? No lo murió, ahora sí Oh, me tengo que vular, wey No había comido nada No había comido nada Oh, ¿cómo pasa esa bala por el de los hueones? No había comido nada No había comido nada No había comido nada No había tiempo No había comido nada Yo había de darle No puedo tirarme home, tengo que ver No, quédate en ese nomás, así por celoso Ah, pero igual los tengo por abajo, ¿no? A ver por abajo Bueno, así por abajo, ah no, por abajo no puedo, bueno Me tengo que poner acá otra pasada para allá, acá en esta casa Para mirar de atrás, bueno Cierro la puerta Yo estoy arrojado, salmado Lloraste, llloraste Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo veo, lo veo, lo veo están en... Si, 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 lo veo. ¿Y va a ir a trabajar entonces? Estoy ocupado. Puta la hueá, estoy ocupado. Están en... Puta la hueá. Eso, eso. ¡Levántate, levántate! levántate, levántate levántate dale 100 levántate por favor vamos, vamos, vamos eso, eso, eso eso, eso 8, vamos, vamos levántate, levántate buena será el turco me hizo pico espérate que estoy disparando con balas explosivas no sé, pero no están estirando la raíz por acá uy, que pasó bueno, Nico tranqui, bueno hay uno en tres cincuenta tres cincuenta si mira, esta es una de acá vamos, una de acá si debe llegarse a pocule no, que es como los giles no puedo ganar uno primero sin la cámara primero con la tres cincuenta arriba en la montaña en el cerro ahora está en diez está en diez, en diez toma yo se tomare si de lunes a viernes creo así que te van a pagar más si así que voy a tener que vender bueno si los guanes están en 105 o algo así están justo en ese arbolito en E por en ene la mitad están como en los arbustos jijiijiijiiji ese cuñado se fue con el cascazo hermano me pegaba a todos estos pero no mueren están en los arbustos de ene si, si los vi estoy mirándolo a todos El guard quiere que me dé Están en la mitad de ahí están los guanes Y el guán que está en el otro está en... Pensé... Hay un guán que está en... 80 ¿O no? No, 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 es mentira, es mentira En 50 por ahí ¡Ay, hermano! Ese curio se ha llevado a cualquier tiro Porque por esto... Se va a morir, hermano No me ha podido pegar ni uno No me ha podido... 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 Te dispara del otro lado A mí me están disparando a través de la ventana No me ha podido... No me ha podido... No me ha podido... No me ha podido... En D... Están en D pero por la mitad Ahora se ve para la izquierda Let's go... Orfe killar... Me vio el vídeo... Vendenla pa acá... Ah, no, no... Me vio aquesta otra. Osea... Me vio... Que fue esowei... Me dio una bala, tío. ¿Quedo? Cohete, eh. Eso es cohete, bueno. Casi... Pues bien. Igual lo vi, igual lo vi, igual lo vi. No tengo que ajustan tiros, curioso, ajustan tiros. Hay que pegarle los dos a uno, weón Oh, me mataron, weón A mí también ¿Cómo me mataron, weón? Me mataron la pria aquí, por cierto, ¿no? Erick Erick ¿Qué? ¿No te escuchamos, por supuesto? ¿Qué tiene que decir en esta barra? ¿Pueden venir o no? Están tirando escuelete para mi casa, weón Para la casa de mío Rompieron la puerta ¿Qué puerta? La de agarraje Rompieron todo Nos rompieron todo Nos rompieron todo Y nos tiraron Pero, ¿de a dónde, weón? ¡Ah! ¡Conches humanas! No lo puedo ver ¡Pobre pegustita! ¡Tan perfecto! ¡No oscura por charlo! ¡No oscura por charlo! ¡No oscura por charlo! ¿Si o no? ¡Uy hermano! ¡Se pillaron esta hueá! ¡Si! ¡Bate! ¡Te dije po! ¡Esto es lo que quiero! ¡Estoy yo! ¡No! 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 ¡No tengo muchos lados! ¡No! 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 Gracias. 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 Voy a poner puertas de la normal arriba. El atabado no tiene marco Necesito un plano Ya que no tengo Cuidado si es que vengo con Ellie Puta, los oneys me dan raid por los feos culiados ¿Por qué me dan raid? Está oscuro Me falta poner ahí nomás El imano La playa ¿Qué? ¿Por qué? Por lo de la playa Por el club Solo estoy yendo ¿Por qué? ¿Tenid raid por los feos culiados o no? ¿Ahora? Por lo de la playa Está full Cuidado con el Ellie Es el Ellie Me falta poner acá solamente un marquito acá y mejoro Que no te veas culiado Yo estoy por la playa ¿Me apunta o no me apunta por si se parece a otro? Lo veo, lo veo, lo veo ¿Lo veo? Sí, sí, sí ¡Adi, pero uno! ¡Se da una versión! ¡Ponale que ahí están! ¡Muerto! ¡Ole, ole, ole! ¡Tiene el Ellie! ¿Qué es el Ellie? ¿Qué es el Ellie? ¿Por qué están separados? 20 segundos para poner una puerta Para que no con el orangal ¿Me inviste en la neta? Bueno, bueno, bueno ¿Qué es el Ellie? ¿Qué es el Ellie? ¿Qué es el Ellie? ¿Qué es el Ellie? No, me mató el Ellie Había uno de la tierra con chelumare Bueno, estoy ahí Me... 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 ¿Cómo se llama esto? Podí mirarlo por si acaso No, no, no Pasa a ver Alguien Está en la playa Está en la playa Un poquito más adelante que él Voy para allá de nuevo Estoy para la izquierda del mundo, mataste Claro, el número uno Buena, buena Mira, viste que acá me... 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 me destruyeron en la casa ¿La destruyeron? Sí, con cohetes Ah, con cohetes ¿Con cohetes? Sí Los culiaos ¿Tienen que vengarse o no? Sí, acá estoy construyendo Acá estoy construyendo Acá estoy construyendo Los culiaos se ven acá La cabeza de la mujer todo loco ¿Me habías conto? Sí Se van a masacrar Sí Está ya acá construyendo Más cositas Alguien Ya te pana, bueno Sí, te haces la idea Si yo cuant... si te conté lo que ha pasado a mí Pum, we No, yo te... sí ¿Esto es el daño que hizo el cohetes a la wey? Sí He destruyó todo esto Ya, pero están... también, pues wey No le robaron las wey No Ya te pana ¿Te moriste, sí o no? Sí, me mataron caneta Te dije, te lo vas a creerlo ¿Te aguanta con este jugando ahí ahora? ¿Ah? ¿Cuántos kilos ahí cuando estás jugando? ¿El 3? Mira ¡Va uno a lo queor! ¡Va uno a lo queor! ¡Va uno a lo queor! Y los verdes son los que están conectados ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! ¡Que dispara! ¡Ele dispara! ¿Cuándo está? ¿Dónde está Abba? ¿Cuándo está? Hey, si podrías hacer mi traje con un rifle Con una... un... con un... con un... ¿En falta? ¿Con un A? o con el A? Un A, una Wittä Mi además es el... lo voy a matar con un combat Lo voy a matar un combat Sí, 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 ya, ya Eh... ya sé, el MACH este de bebo, choro ahí ya puse el más el puertito para que no nos vengan los guanes Eri, está en el arbusto en donde lo mataste, en antes Eri, si me hace un trajeron, mato a todos juntos el que pueda, el que pueda, el que me haga un traje los mato, una LR tireme una LR y los mato, los tengo a todos aquí estoy en raid, bloco muerto, muerto, sapo, un chito de humano, muerto, muerto muerto, mate al otro, en la playa me voy a seguir al techo buena, buena me voy a seguir al techo, al techo me voy a seguir al techo yo estoy muerto, uno me mató de nuevo estoy muerto, me mató de nuevo voy pa' fuera, no me trajeron un... me trajeron un... que pasó? la verdad, todo bueno, me iba a disparar y bueno apareció otro te mataron aquí? coronado? a mí sí, pero volví oye, ¿y los veí? no, 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 no había algo yo estoy llenando, ahí está el guan, está el guan, está el guan hit, 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 hit un culeo ¿a dónde están? en el 120 también yo fui a culeo me voy al perdón he y te sacado con un chole No puedo subir para arriba, Juan, cuidado No necesito minutos, 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 minutos Está para culiar, para culiar ¿Dónde estás, Lofen? Al archivo, espérame Necesito info, Juan Si necesitas balas de algo para esperar, ¿no? No, tengo, pero necesito info, ¿dónde está? Ya, esperame, esperame Ah, entonces, ¿dónde está el Lofen, 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 Lofen Ya, acabo de mirar, fue culiado, Juan, si estoy atrás, Juan Escondido, estoy escondido, Juan Ah, ya, he echado casa Está tirando conecta a la casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto uno Estar acá en la casa, no, esto es un Lofen, Lofen Nos pueden, nos pueden, por si acaso, porque tengo uno muerto acá Ahí va un culo al lado, corrando la playa ¿Con la playa? Sí, al 100 Bueno, no sé si es un gol En pelota o de ellos Yo voy a lo oscuro Yo no lo veo a lo oscuro Yo no lo veo a lo weón, weón Son dos, conchetumales Son dos acá, son caletas, weón Son caletas No me asagré acá el otro de nuevo Está tirándose paro a lo oscuro Cuidado, weón Hay que quitarle los C4 Y cagaron Abrión la puerta Me está tirando cohetas a mí, lo oscuro Yo estoy atrás tuyo, Erick, por si lo haces Está aquí, está aquí, aquí Al muro, estoy atrás tuyo Estoy diciendo que estoy atrás tuyo Está aquí, al lado del muro, weón Apunta, Erick, apunta, 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 apunta Casi, casi Yo no oscuro, weón Nos van a jugar, weón Erick, está por ahí, está por ahí Defrente, defrente, por ahí No me llevo un cohetazo, weón Cuidado No, no, espérate Está por este lado No sé, por donde estáis tú Sí Pero no acá, no acá Está por allá Cuidado, mira, para allá Allá, está, para allá Si es la única que entra No puede entrar por ningún lado Oh, geneliguita, bueno, gracias Encidado, geneliguita Está para allá, mira Para decirlo ¿Para qué no me lo está? Sí, sí, ten cuidado Está para el lado, para el lado Derecha, derecha, derecha Para la derecha Para tu derecha Para allá, para acá, para acá Para la derecha, para la derecha Erick, derecha Oh, me mató, weón Bueno, metete, metete Aparezco Ah, el fuego culiao me da El fuego, concho, se me da Algo Ahí veo culiao, no veo Veo un culiao Ya necesito balas, weón Voy a lootear el loco Yo tengo que jugar Voy a recoger las cosas De acá de este loco, weón Yo estoy afuera, weón ¿Recogiste las cosas? Loco, sí La activa, recógenlas Tenía un escopeto, weón Pichura con los míos Uy, la que me pegó Ah, está en la frente, hermano De la ropa Hay un weón En 150, por ahí ¿Y el martillo, weón? ¿Dónde está el martillo, weón? Churru, nari Mejor con la casa a metano, ¿no? O acá arriba ¿La chica? La grande No, la chica La grande todavía, ¿no? Yo estoy acá de la grande, weón No tengo que snipearlo ¿Tenéis cosas, Eric? No, nada Lo maté, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Tengo balas del circo, weón Yo tengo balas del circo Ven, se mueve a la grata Y la bolsa también, hermano El kit, el kit, el kit, el kit, el kit Vamos, menos Lely ¿Y el martillo? ¿Dónde está, leí? ¿El? El delir Que me lo muro Pero no se mueve Nos fue yo qué muro, weón Sí Muerto 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 me pego otro me pego otro si 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 conmigo no con el sermán o Uuuu esta estando aqui a Morelli Reconstruí casi todo arriba ¿El muro? Si, pones la puerta, Juan, rápido. Coronado, tengo tus cosas acá, Juan. Yo voy a hacer la puerta. Pone la puerta, Juan. Ya, protejanse. Yo tengo rifles. Estoy esperando que se nos salgan. Coronado, tengo tus cosas acá. Dale, dale. Voy a hacer la puerta, Juan. Pones pesado, wey, hinchas, wey. No sabes qué hacer, wey. No, no me gusta la mira por 16, Juan. Es muy grande. Voy a ir a dejar algunas cosas. Quédate arriba nomás, quédate arriba. ¿Yo, yo? Si, si, si. Ok, nos di visión. Okidoki, no problemes. ¿Dónde está el flow? El one está entre 140 y 150. Hay otro one. ¿Es 140 o 150? ¿Es 140 o 150? ¿orgone metido? Está coronado, tengo tú... O sea, yo... yo tengo los puestos... Tengo puerta blindada, si la quiere poner alguno Tengo muchas armas encima, pues las voy a guardar Tengo un poco de ropa, chastro Echastro Con un poco de ropa, ¿no quieres evitarlos? ¡Hijo de puta! Mientras voy a cobrar como se llama esto A ver si puedo... ¿Cómo se llama esto? ¿La escucho afuera? ¿No lo escuché escurrir? No Ahora estoy guayando ¿No? Yo si lo escucho correr ¿Por allá? ¡Noooo! Abri el portal y dejalo abierto No lo sabí Ah, viene ese cabrón, quiero emmear, Juan Quiero emmear ¿Es uno? Uh, no aguanto, conchino, me arrepentí ¡Ah! 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 Estar con la M249 ¡Está guay! Nada que ver en vez de 40 y 2, foto ¡Jajaja! Pu** que estoy En... esta nublado, Juan Es malo, la voz Seguimos, sigamos, sigamos Vuelve, 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 vuelve ¿Estás gustando esto? Dale, no, vuelve, vuelve Si No, como me mato hermano Oh, le pegue todos los cascos Que chucha Que chucha Si le pegue todos los cascos Pucha de tu madre Puta, ¿quién? Yo tanto choclo aquí Concha de tu madre Le voy a tragar a los culos No, no, no No me voy a ir a la gana oscura ¿Por qué hasta se están? ¡Abajo, por favor! Puta, me mató un culiao, weón La concha es una área, weón No pensé ni a subir, me pregunto extraño Son más que la chucha, weón ¡Adiós, gracias, cuatro! ¡Ajá! ¡No puedo volver, weón! ¡Fuera, fuera, voy! ¡Saga, perras! ¡Ajá! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Para de verlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es el progreso! ¡Muara, es el progreso! ¡Eso! Se los colores malos Se los colores malos Que se los colores malo Oh el malo malo Hola buena estoy contigo Oh el malo 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 Ya se me paraste Oooo el malo malas malo El malo 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 a la muñeo Viene uno Saño, Saño, Saño Saño, Saño estoy bajando deje tu boca abierto te reclamas saco culeado mate el marino me quedo calcio está bien coloco ahi muros coloco muros ahi o no? cuuleado cuuleado buena gente tenus youtube asi se ... la zona mil culiao bueno gente es del youtube asi se defiende en una casa ooooh hermano lo mejor es que le quita la ley de las cuadras no voy a ver si si culiao peskin y hermano sabis que tenemos que usar para darle cara voy a poner una una puerta ahí abajo que hermano que misiles me salvaron que los misiles no te misiles seguimos yo a los 3 me maté con misiles bueno hermano ooooh hermano buena buena la me va a volar hermano esta bien chico quien se sabe la puerta blindada todos pero despues terminemos de arreglar todo antes de es que es para poner una aca por eso para poner una aca abajo en la entrada cual entrada? en la principal al lado de la escalera yo tengo el metal en la mano apuense 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 que bonito ehhh cruz osea cruz hermano quien dejó esta puerta abierta estado en donde tengo que poner el coder no puedo Saca esa, saca esa, tengo otra Arte, 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 arte Sam, es que la tengo más de esa, tengo esta Voy a construir acá, muy cuidado Hay que poner otro muro Escucho, lo escucho Ya está guapo, ya está guapo o no? Me falta piedra con choronare ¿Qué pasó, Manipas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Malaya Malaya ¿Halo? Hay que raidar a su 1-1 ¿Vamos a raidarlo? Hay que ser malo para el 1-1 ¿Vamos a raidar? ¡Vamos a raidar! ¡Vamos a raidar! En la serie jugar, me están mirando el chico. ¡Mira lo que dijo alguien! ¡Tiene un saludo! ¿Qué pasó? ¿Me voy a ir? ¡Ah no! ¡Ah no! Woffy, conéctate Woffy Putito, conéctate Putito Putito, conéctate Putito, conéctate Putito 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 ¿Olivia, el rifle? เร SV, voca . No sabes si hacer balas, podrías hacer balas Cualquier bala man Esa es la hora ¿Pero que esta haciendo una wea de piedra aparte? ¿Pero que esta haciendo? ¿Pero que estas haciendo? ¿Para que no las gaste mas? ¿Pero que no estas reforzando? Si 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 para que no las gaste mas Si 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 Ponele altas puertas Bueno, necesito que un worm me alumbre por mientras, bueno, bueno, ni una mierda, hermano ¿Qué pasó, amigo? Hay un worm afuera, parece, ¿no? Debes a lo tanto de utilidad, hermano, con su flot conmigo, eso Necesito que un worm me alumbre, porfa La worm está, hermano, pero el worm se lo va a denar Bueno, y para construir, y para construir, ¿cómo lo hago? ¿Está? Te tiré con toncha Vale, chaval A ver, que acá le quiero poner una cosa acá, acá arriba ¿Por qué nos van a ir a discutir acá, güey? ¿Por qué nos van a ir a discutir acá? A ver, ¿qué usiste, hermano? No sé, hermano Acabo Mira, pues, acá, pues, para que acá me pago una puerta ahí Mira, acá me pago una puerta Ah, de la cual es gate, nomás, hijos de las ingigadas Se me está quedando la pata dormida La concha la logra, jajaja Suelo No, triángulo No, ahí va Y, ¿y, p? El shaker Hermano, mirad, Toñez No, Maduro Saque le decís que estoy estremeando Igual estoy estremeando Igual estoy estremeando Osea grabando Ahí le coloco Tengo una asomilla acá ¡Cuidado, garba! Agáchate un poquito Es igual Y acá me faltó cerrar ¿O no? A ver No sé, no sé No sé ¡Conchina! ¡Sí, sí, sí! ¡A la buena! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Puta, nos cansa para arriba hermano ¡Oye, coronado! ¿No está? ¿O sí está? ¡Coronado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ayudáis acá? ¿Qué está medio complicado? No está muy bueno acá ¿Puedes decir la corta señal que estamos grabando? No, pero... No, Nacho, mirá, este de acá Mirá Este... Todo, 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 todo Ese está en medio Este déjalo Aquí pone un muro chico Aquí ¿Medio muro? Sí, medio muro No, acá ponelo Acá, 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 acá Mira, en este ¿Allí? Sí, ahí ¿Es el muro o el otro? No, 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 el otro El otro El que un poquito más grande es ese ¿Ese? ¿Allí? Sí No, 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 no Ese, sacalo, este, sacalo, este, sacalo Este, sacalo, este, sacalo Deja, deja... Puesto solamente el del... El del fondo Acá, así, acá, ponemos una escopeta Ahí, ahí, bueno, bueno ¿Qué? Acá, cierra, aquí, mira, ahí Ahí, cierra Pone una, un... ¿Medio muro también acá, o no? No, 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 pone el... El piso aquí Salga de ahí y ahí ¿Te pasan las cosas, tío, o no? Ya, mira, pásamelo y... Y después tú lo vas haciendo... Te vas a hacer madera Y ya está... ¿Y eso no? Ya No, arraigues con esta, guau, eh Si, calmao Deja de... Deja de hacer esto también Abrevisión Para que los cuales le gasten más Eh... Arriba... Termino lo... Si, si, si Me falta arriba, bol Es que... Es que está como medio complicado Entonces, por eso Este pin de ayuda Si, 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 te cojo Cuidado Oye, ¿Dino el map? El map, por el mundo Ese... Y es que... El map... El map... El map... Acá falta medio muro Mira, acá Mira Acá falta medio muro Acá, 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 acá Aca, acá, acá, acá Medio muro Mira Calmón, esperan, esperan, esperan Eh? Puta, eso le puso el robo, eh Aten la... Aten eso si querís Ava, por mientras En la puerta, en la entrada Ava Eh, ¿tení piedra? Si, tengo, tengo, tengo Aten la... En la entrada si pudís Pasa a esas cosas piedra, a todas esas cosas pasan las piedras No, 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 al Nacho Me tenéis que decir después si los muros están bien O para... No, si vamos a cerrar, no Están en pie los muros, ¿o no? Los muros están bien, ¿o no? Si, están bien, también Espérate, espérate Llego, llego, llego No, no, no ... No, 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 no que tienen que establecer a fallar y se ¿Qué era un porqué ese, po, güey? ¿Cuándo nos mata a todos? ¿El lunes parece? ¿Estamos de visita ahí, güey? Ahí sí ponía Sí, el lunes trabajo, güey Sí, es que para pagar el PC y también el auto aparte, güey ¿Es el auto, güey? Sí, con mi papá nos compramos un auto O sea, mitad y mitad O sea, es que hay que, ¿cómo se llama? Hay que sacarle un... Hay que cambiarle una pieza del embriague Que está suelto Ya, Nacho, pasan las otras que faltaron ahí Ya voy a tener que hacer esto por acá ¿Y me falta sacar la licencia, Tommy? No la he sacado Pero la paja, güey Los marcos son los marcos, mira A ver, oye, Abba Si querías hacer la... Eh, la puerta Me equivoqué en uno, buen Calmao, calmao, no Este de acá, mira, este rompe lo rompe Este de aquí Este de aquí Eh... Ahí, ahí está, mira, mira Ese es que pasarlo Se había quedado de madera, güey Buena Oye, Abba Yo lo sé Dime Hazte el... Portón, si podía Yo me lo tengo prendido, no tiene el sol Si, yo lo tengo, pero me faltan tuercas, güey No hay tuercas Si hay, güey Yo igual le voy a decir saludos a Youtube O no, le voy a decir saludos a Youtube A ver, espérate Saluden Saluden Para El Youtube Están Grabados Jiji Jajaja 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 Ja Ja Jaja Jajaja Ahí, puro miedo, eso, eso. Eso se me equivoqué. Te vas a sacar un mal tío, porque... Es puro del miedo. Conchito, madre, casi me caigo por debajo. Oye, acá va un... Un cuadrado acá. Acaba un cuadrado. Sí, sí, me equivoqué en el segundo. No sé, como que a veces... Me buggeo o no... Mira, cerrado, cerrado. Lo hice. Mira, viste, avanzo. Mira, 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 mira. Sube para arriba, mira. Sube para arriba, mira. Estoy avanzando y no avanza, mira. Sí. Ahí sí. Yo tengo que meter... Eh, para hacer puertas. Por si acaso. Pregúntale si hagamos... Tío, me lo ponen. Ah, no creo. Mira, mira, mira. Gracias... Por... Por... El... M249. Así se... Así se escribió, ¿no? M249. Gracias por el M249. ¿Aca va? O sea, a puertas. ¿Aca? ¿Quién va? ¿Aca? ¿Quién va? ¿Aca? Yo no... ¿Aca? No... Sí... ¿Aca? No. ¿Aca? ¿Viendo que terminen de pasar esto? O sea... No. No. ¿Nada? Acá que colocó una puerta doble, ¿o no? ¿Coloco puerta doble acá o no? ¿Dónde? Acá abajo, mira No Aquí vamos a cerrar Vamos a terminar de cerrar Ah, ya Quiero poner... Me mejoro a metano, ¿no? Esto es con metal, encima Los de afuera, los de afuera Los muros de afuera Solamente los de afuera Deja buscarnos Espérate Ya, pues Ahí Ahí Chido, hermano Yo también ahí Si lo voy a... Hermano, es un porquince Si bien, está bien Pero no te digo Que lo verdes En la cámara Sí, está entero, tío ¿El techo lo mejoro, no? ¿Estás bien el techo? Sí, igual he hella one of her ¿Por qué me quedo buggeado a veces? Como que el mono no avanza Acá que va Acá mira En el que dejamos acá arriba Aca Cérralo y yo lo mejoro a piedra O sea, a metal ¿Mejoraste el techo? La orilla también la mejoré Pero necesito subirme para el otro lado Esto hay que atacar ¿Lo mejoro o no? Sí, sí, sí Ah, pero ese es el labio Ah, no, 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 no lo mejoré Cierra eso Eso no lo mejoría Ese también, mira Este también, o no, mira A chapar este, mira Espera Mejorémoslo por fuera Porque no lo veo ¿Cuál es el santo? Ya, mira Acá Hay que poner escopeta 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 A los dos En estas tres Me voy a buscar escopeta Y acá abajo también escopeta Me voy a buscar escopeta Ya, dale Voy a cerrar acá ahora Acá abajo Porque abajo queda abierto Cagaron los wey Jajajaja Oh, bueno, mal Que estamos conectados wey ¿Cierto wey? Bien Bueno, mal Que no nos Fuimos a mimir wey Así no ya Jiji A nosotros Tengo En 92 lucas De metal Si que Trabuco, 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 trabuco balas hay que mejorar el el techo traguco, traguco el más traguco podéis poner el más torreta, ¿no? así nomás sí, sí, voy a poner para tirar el NOSO4 RONTO NOSO4 RONTO NOSO4 Eric me voy para arriba me voy para arriba creo que era uno o dos rompieron una emburalla concha concha, no vale millón o con que no va a estar concha no va a estar igual ah, se me ocurrió me está rillando me están rillando no no los veo están por atrás de la casa yo estoy atrás por si acaso de la casa y campeando hay igual en el cerro ahí están oscuro yo estoy acá en la huella de los combustibles campeando está tirando roquete o no? no menos mal que mejoramos GON si nos faltó mejora la otra muralla no sacan el silenciador me está cerrando para que no nos vean po me gusta la pared me gusta mi güey en serio? eso te desahora jaja no si dejan que apunten Disparen con rifle y todo, si entran los masacro yo acá, estoy abajo Ah, te pegue a ti No, 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 a mi me dieron con ¿Solo el LR no nunca lo pasé? No, 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 no ¿El AK? ¿Estáis buscando el AK o no? No, 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 no Ah, va ¿Estáis buscando el AK? No, el LR, o sea, el LR 26 O sea, yo pillé uno, pero de antes sí, este era mío de antes Si, estoy en la hueá del... no, no, estoy en la hueá del petróleo Par al lado, no, no, pa ese lado Coloca puerta acá arriba o no? No, arriba, no, lo mismo, arriba Si, hay que reforzar abajo No lo pesquen, güey, no son más asoados, ¿verdad? ¿Me dañan? Yo estoy... Yo estoy ya para abajo. Alba, cuidado, Alba. Alba, cuírate, por favor. Hermano, cuírate, güey, güey. Ah, yo ya estoy a cerrar. Hola, güey, chau, güey. Ah, güey. Págalo. Págalo. Bueno, es que esta alma, ¿verdad? Eh. Vamos a poner la quita. Ay, vaya, vaya. ¿Esto voy a rayar o qué, vaya? Ay, vaya. Ay, vaya. Algo iba a hacer, güey. ¿Qué era? Ah, va a poner esta guáfra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda! No, 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 no. Jajaja. Mejor, ¿es plata en la puerta, güey? Sí, bueno, sí, pero... ¿Qué también lo de lo subió? No, no. Te quedan raid, güey, lo scurioo, güey. No pilles más trago gober No pilles más trago gober Azufre, para que sea más malita que esta gober En la otra casa tenéis el trabuco tu gober no? No, no se gober Necesitamos el trabuco gober Ah no, en la otra casa voy, ya se te viene a ver la chiste Pero aquí no puedo agarrar platos, que vas a cerrar, te barrios en el techo y yo voy a agarrar ¿Qué? ¿Puedo subir a agarrar algo? Están los fuegos culeos pesados con el que tiran el mapa a la casa 39 balas Ah, faltó esta guau Puta, el muero es pesado Viene uno Puta, son más que la coche, tu madre, buen, se me metieron dos ¿Dónde ves? Están abajo Corre que cule, te tiran esos cuatro, buen ¿Qué? Ven, ven, la dama tú Déjate lo que es, déjate lo que es Tú, tú vas a bajar, tú vas a bajar Chau Y Chau Porca Chau Chau ¡Gracias! 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 ¿Voy a reventar el pizzerio? No ¿No se ve mal? ¿Por qué? ¡Gracias! Estoy por sus espaldas ¡Pues si vaso! ¡Lo veo! ¿Estás disparando a tu Ery? ¿Estás disparado? Muerto uno ¡Ah! ¡Ah! ¿Nos mataste? No, 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 no ¿Dónde? Esta es la paloma, Juan Sí, pues la tengo yo acá abajo, Juan O sea, voy a venir a guardar y nos guardemos No, 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 no voy a estar encampiando están ahí lo tengo, vafado y 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 que le tiran un rocket y cae es por eso que no se como repararle eso y 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 hay que hay que reforzar el molino y 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 Es en el J7 Está en portajería en esta lana, ya en la J7 No, acá no Estoy seguro A ver, creo que me había agotado Necesito... Que alguien haga esas balas de escopeta O sea, de piedra, como pongo Le pongo la chetopeta, mira, hay una chetopeta Donde está la puerta negra abierta Donde está la escalera Hay una puerta negra abierta Ahí hay una chetopeta Después hay otra, la seguí Y hay otra en el... arriba Eh... justo en la puerta de salida Arriba hay otra Los lanzallamas también Es que... Ahí viene buena acción ¿Dónde estoy? ¡Eli! ¡Eli! ¿Qué viene? ¡Eli! 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 ¡Corremos! ¡Eli! ¡Eli! ¡Gracias! ¡ERE! ¡Que se es una kennt Хe! Casi mueroas Pero mira no hay Y yo tenía que guardar aquí Parece que el... Aterrizaje me evita un poquito jaja jaja Pero ya sé dónde viven los locos. El Q7 o J7 por ahí. Estuvo bueno el adversario. De ahí quedan todas las chetopetas puestas, para que alguien las tiene con balitas. ¿Tiene bien roca y pólvora? Sí, roca y pólvora. No, no, no. O sea, más de 300. Yo hice altas balas de las chicas de esas. No, acá más balas de esas. Buena Win. Este loco es mi amigo, hermano. Pero no se acuerda. Es que me cambié el nombre, hermano. Me cambié el nombre. Me cambié el nombre. Después de hablar por esquina. No podemos hablar de los fábricos. No, no. Lo gané. Por J7 o en Q7. Por ahí. ¿Dónde me ha ido la audición? ¿Alguien en la escalera? Sí. Por la escalera sí hay una. Anda mirando para arriba y para abajo. Por ahí están todas las cositas. ¿Dónde dejé las cosas? Acá. No. ¡Vale, de ahí pone una por esta acá! ¿La piscina de los buenos? Menos mal que no se han puesto campeo desde la piscina, güey. ¿Saco a la piscina o no? Si, sácalo porque estaba. Estaba pa campear, güey. Delante los buenos se ganaron atrás de esas buenas. Ya. Si tienes que buscar un martillo. martillo. ¿Qué necesita para remover eso? No me acuerdo. Voy a ir con 1000 de piedra. Voy a poner otra tira de muro. Con 1000 de madera. De 500 de chatarra. O sea, chatarra. Eri, ¿dónde está ahí? Necesito que alguien se ponga de arriba para que me cubra el espaldo. Espérate, es que voy a romper la piscina. Voy a romper la piscina, espérate. Ah, y me dijiste que colocara pura trampa, ¿no? Sí, sí, yo la llevo. Voy a ponerla ahora. Ahora sí van a gastar más, pues. Voy a seguir, cabrón. Voy a seguir. Voy a seguir. Estoy acá, mira. Ya te veo. No me deja quitar esto, pues. Hay que destruirlo. Hay que destruirlo nomás esto. No, no me deja... Oye, Abba. Dime dónde es... ¿Dónde es... Está la casa de esas de madera? ¿Cómo? Que me digas dónde está la casa de esas de madera, para ir a verla. Ya no estaba. Estaba el secreto. Acá abajo hay una mina acá. Acá al lado hay una mina. Está ahí abajo. ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Mátalo! ¿Estás haciendo rifle? A mí también me hizo rifle, no, güey. ¡No tengo para matarlo, pues, güey! Estoy diciendo que no tengo, güey. Te dije que estuvierais mirando. Pero si estoy mirando, no alcanzar debajo. ¡Casta alguna! ¡Casta alguna! ¡Casta alguna! ¡Casta alguna! ¡Vale! 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 ¡Adiós, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo mató! Puta. Dale, dale acá. ¡Ja, ja, ja, ja! bien tu culeo me tiro raibes donde dejo los items este loco ahi estan o no? no 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 los items de alla arriba donde murio es el mismo culeo mira ahi se viene ese oye hermano tu micrófono esta como al pico me la cago a mi se me lo compro hace poco Nacho como suena? con pico es que sabi que? creo que cuando hablai muy fuerte se como se llama esto? se distorsiona se satura que tenis que hablar con el micrófono en el culo ah tira loco uu te estesame conchetumare me hizo el bloqueero queda un minuto me voy a poner trampo apenas se me salga la huella no tengo piedra te voy a poner para hacerme flecha yo tengo flecha osea piedra toma 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 aqui estoy te voy a hacer flechita eric dime por donde se ponia el loco cuando disparaba no es que? me quedan que guayon? me quedan no escuchas guayon? ahi esta guayon no guayon esta la aca si no lo veo A ver el chido El chido eso Me gusta acá, me gusta acá, me gusta acá Sí, sí El mató, lo culo El mató Miren el chip El mano no lo puedo ver desde aquí No hay nada 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 Míralo, míralo Si es por detrás Espérate, espérate Yo te juro, espérate Igual es One me va a Two One A ver el chido A ver el chido Si, lo veo, lo veo Se está yendo para atrás Se está yendo para atrás ¿Este ve? Si Me gusta El chido es un chido ¿No hay más NR? ¿Está atrás del muro todavía? ¿Está atrás del muro todavía? Hermano, te pido, te pido. No, hermano, quédate ahí nomás, distráelo. No puedo, no puedo apoyar ahí, va. No, 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 no. O sea, me refiero a lo de arriba. No hay uno. Dale, dale, dale. Dale, 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 no mande, espérame. No, no le ha pasado, vale. Tiene centro, ¿no? ¿Todo ahí? No, es todo de acá. Un bombero no bueno, eh. Hermano, hay lag, güey. Me caí, güey. A ver, estoy abajo, hermano. Cuando te caí, ¿no? Aquí tiene la casa, pues, hermano. ¿Dónde está? Tiene una casa aquí, pues, de... de respawn. Pero hay una... El lag en el centro, hermano. Me caí en la policía. O sea, estaba pegando un tiro de arriba y había policía abajo con las capas. No va a estar allá al centro, hermano. ¿No va a estar igual? Bueno, estar allá al centro. No puedo saltar, güey. No puedo saltar, güey. No puedo saltar, güey. No puedo saltar, güey. Uy, tan metido. ¿Intestruyamos la piscina? Me puso el muro, guapo. Sí, sí, sí. Necesito que alguien me haga un trade, güey. Necesito pasar algunas cosas que tengo aquí. No, güey. No vengáis para acá, soy porfiado. No, güey. Necesito que lo destraigáis. Pero si no estaba, güey. Si no estaba hace rato. Estaba ahí, güey. Yo lo traía. Ah, güey. Ah, ya. Ya, si no estaba, no estaba. No, hermano. Si ya no estaba, güey. Estoy iniciando. ¿Quién disparó ahí? Nosotros. No. ¿A qué le puedo hacer un trade? Necesito que el cuarto no lo juegue. A mí. Temete, ven nomás. No me disparé a mí. Yo estoy acá atrás de él. No, no. Regreguen. ¿Quién está disparando? Yo ahora estoy destruyendo la piscina, güey. No. ¿Qué estás haciendo, Nacho, güey? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tiene una cama ahí, pues, hermano. Me acerco. Yo soy ese. Sí, yo soy ese, yo soy ese. Que está por detrás. Parece que se cayó el loco, hermano. Se cayó el cuerpo. Se desconectó. ¿Ahí? No sé. Voy a acercer. No, lo negro. Es que a mí, hermano, cuando le decía pegar el tiro, como que hasta el mono desapareció de la cara, güey. Ahí te veo el nombre, güey. Que lo vi moverse a otro lado, güey. No sé cuándo se habrá ido. Que se va a ir. No está para acá. Parece que te vio, hermano. No, 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 no. A ver, necesito algo para romper. Qué huevo ha hacer para romper una lanza. ¿Que quiere romper? Un sapo que hay aqui Esperate deja bajar hasta abajo No se vea, no puede llevar No se vea que tengo una lanza No voy a apagar Oye John, ¿Pobre un pito? Ya calmo Deja... Si te metas a hueita ¿Cuándo te sigo? Dale para abajo Dale para abajo Esta parte que justo ahora van a abrir los guanes Están campeando Para saber si hay quien Yo por mientras voy a destruirle La piscina ya Con balas explosivas Porque no se puede destruir así solo No, no, déjala ahi ¿Quién la puso esa piscina? Yo pero no la puedo remover Nada, déjala ahi entonces Tenemos 380 balas Dejala ahi Yo por eso quería hacer la casa Arriba de este cerro Porque íbamos a tener mas visión Y acá nos campean desde aquí Aquí nos pueden disparar El cerro Estoy toda linterna No hay más mira No hay más mira No hay más mira No hay más mira Ahora contra una mira Pero espero por 16 o no? Si hay por 16 Puta la guana ¿Cuál es el cuarto? Por 16 Si Me voy a disparar yo a la piscina No, no, déjala ahi No? Si, déjala ahi Déjala ahi Te voy a cubrir por dentro Dale, vale Alviva Sergio Voy a hacer una casa acá Destruir la piscina La piscina es buena Destruir la cama Ahí te veo Veo dos casas acá Hay una casa atrás Y una con fuerte madera Y la destruyemos o no? Eso quiero ver si la destruyen Quiero ver como son Para mi es que son de los guanes guanes Quiero ver como son guanes guanes guanales Probablemente Un saludo O que viene la guía del cerro, no se llaman. Los goles aparecieron antes, detrás de la casa, con el S4. ¿Qué están haciendo? Hay un oso ahí, cazando a alguien. Ah, no, está solo, buen tonto. ¿Cómo lo decís? Que había un oso corriendo. Ya, perfecto. No, ahí sí. Está solo, creo que está hoy. O sea, es el de algo que va a llegar. Hay igual que resiste este gol. No, 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 no. ¿Cuántas gente han llegado? 25 personas. ¿Y esos cinco guanes son los guanes? ¿Cuántas? 25. ¿O no? A ver, a ver. Yo 35. 35. 31. Está aquí el loco, está aquí. ¿Cañar culiao? Es una casa de atrás al fondo. Ahí está en la orilla. ¿Para mí que los guanes ahí? Sí. Ahí los guanes vienen. No, no, no. Vienen aquí pero es su casa para venir a... Arraizlear. Arraizlearlo. Yo no creo que te debiéramos poner... Arraizlearlo. Si no, nos vamos a estar pura basura, ¿no? ¿Para qué? ¿Se puede arreglar? ¿Te acompaño? ¿O no? Está muy gruesa la casa, ¿no? Ah, ¿eh? ¿Sí? ¿Te acompaño o no? Este es un guante que va haciendo algo. ¿Qué llevo? El Lili lo podemos... Pero hay que hacer una casa, si no va a botar el... ¿Va a botar el molino, po? No importa, sin más. Ya es cómodo, hermano. No, no. Es que hay que... A ver, espérame. Sí, sí que es un molino, pero... He dejado uno arriba, al estilo. No sé qué cosa. Ya, pero ¿dónde está el agua? ¿Qué cosa? El molino lo voy a buscar. ¡Shhh! ¡Calla, vaya, vaya! ¿Dónde está el agua, no? ¿Le tiró el raybol, ah, Juan? No, 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 ni... Con el otro, ¿eh? ¿A ver en el otro lugar, Juan? Claro, es tan raro. Sí, sí. No, ya está. No, ya está. Están saliendo No, 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 yo tengo una sonida yo Y le tiro, ah no, no, uno Van todos, van todos Dieron de PB y ponen la ubicación de Q2, Q2 O Q1, Q1 Sí, sí PBQ1, Q1 Está ahí en R1 Por el... R1, R1, sí, sí PBP? Ya fueron dos para allá por ser eso Ya, yo los tiro Sí, van a donde, al muro Así que yo voy por atrás de ellos Estoy esperando que salgan todos Que les quiero tirar a los buenos Raids, por eso Son los mismos buenos Les quiero tirar Raids, por eso A los buenos Porque no se te ven Nunca alguien Ah, yo no me voy a tirar por esta ¿Me ves lo ponen mascarilla? ¿La destruiste? No No Pero no, yo lo he cubriado Sí, yo no sé No lo entiendo, voy a poner otro lado. Pero voy a tirar el TP, ¿a mí? Ch-ch-ch… Lo escucho aquí, man. No siento saber si se han salido todos. Tiene el TP. Ya no, estaba ahí todo acá. hay dos donde están, deben haber dos en el muro no hay daño ese es de madera, entonces deben haber dos en la brilla bueno, 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 bueno 10, 20, hermano, hijo vamos a hacer a curar, a curar, a abartigo chaval chivo, por eso puse el muro, puse un puro de loco ni siquiera hay compas, te puse el muro, Juan o sea, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, Nacho pero Nacho, ¿dónde te quedé ahí, hijo? están saliendo, están saliendo todos me ha cagado el cabrón, también va a ver me viene hasta arriba, es de la roca necesito una oscura, Juan ¿tenía algo? son otros, llegaron otros, Juan, donde dijiste Q1, vienen todos ¿cuántos son del muro? si hay uno en la roca arriba que está en los lados de nuevo, el del muro y el del 16 son todos, son todos dime, ¿para qué lado? mira, ¿muro de madera o un muro nuevo? madera, 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 pero más 20, 20 el que estaba primero... no, no, no ¡uh! adiós, amigos, me lloran hay uno aquí, Juan, hay uno aquí todavía me lloran a 20 meses tú, ya necesito Q2, necesito Jirenka, Juan voy a traer Jirenka, va me dejó pal me dejó pal hay 24 lucas de 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 la jerica por el cerro donde esta la guaya de nieve la jerica donde la dejaste? yo esta de arriba en la roca y hay una caja arriba y hay una caja arriba si ah va ya esta por arriba en la caja si oye se van en el? no pero es que ese es otro se bajaron? no vi un el y más a 3.5 se bajaron en el el y no se bajaron como si iba a retroceder no hay jeringa no hay jeringa no me la cerro? no hay una por ahí en la caja mira en la caja veo que esta al lado de entrando a la caja no se no se no hay una mira en la caja veo que esta al lado de no hay jeringa 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 que esta al lugar pero se les avio no hay jeringa no hay jeringa No podemos hacer nada, Jogon. Dole hasta la casa de los hueones. ¿Quién disparó? Soy yo, soy yo. No estoy dando nada. No, no disparé igual, no. Deja que disparen, ¿no? Es que le quedo a tirar hit a la casa para que no se te peen. Ahí sí. Esa no es la casa de ellos, güey. ¡Ah, buen chanamora! ¡Ah, buen chanamora! ¿No te vas a usar? No. No te vas a usar esto, güey. Escura salida si sabes que no se siente. Calizadro. 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 No lo veo Casi me caigo Aló Adiós No, 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 no está el público Acuérdense, ¿cómo vas a hacerlo? ¡Suscríbete al canal! 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 creo que va a andar con esa barra ya se va a andar un pene y 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 yo creo que acá donde están las puertas de garaje debemos poner en puertas blindadas bueno acá en al medio puerta de blindada puerta de blindada puerta de blindada es que en realidad no necesitáis ponerlo porque ya con 12 cuadros cae la puerta de blindada y la puerta de la de esos también cae con 12 cuadros y bien y y y y hay muro de madera o sea un portón exterior de madera pero no hay más no hay más muro bueno pero tenemos 23 de tela 23.000 de tela alr donde está esa ruñita ah la dejé acá y 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 este y que y y y hay Que se necesita eso, el Trabuco ¿No tenia prendido el Trabuco tu? A ver... Tra... Bu... A ver... Tra... Bu... No, no lo tengo prendido Necesita... El granaje igual la wea we Si A ver... El Trabuco pide... Do... El granaje igual Do... El granaje, cuerda... Si Mira, puse una trampa aca, mira Si, bueno... ¿Ahí? ¿Me le echaron? Si, mira... Si, mira... Esa... Allá... Abajo también hay que poner... Donde están esos espacios así como triángulo abierto hay que poner Ya Igual que este, mira... ¿Cómo está este? A ver... Te deja buscar el combustible... Y... Vanitas chicas... Acá encontré 53 para la chica más... 150 y yo... 187 para la chica, coño... De la chica... No puede ir a poco, coño... Hasta luego... No hay que meterlo... Para... No hay que meterla... Necesito un barcillo... Pero... Para... No hay que meterla... No hay que meterla... Si Yo creo que si vuelve el frente nuevo Voy a tener que gastar Bauer Si, siento que no, que hagan Quedarse, no es lo que es Toma ¿Porque no me deja? ¿Porque no me deja? No necesito madera No me deja reparar esto Creo que ese es con madera y metal Estoy con metal ¿Y madera? ¿Y lowgrade o no? O con metal de alta WTF Qué raro Mejoro esto Marco Avetan No, no, no A ver, algo iba a hacer yo Ah, muros La puerta del carácter Qué raro que no Nada Con la casa WTF la casa Cero Cerber curio Esta tiene 93 balas La que está arriba tiene Vamos a ponerle un poquito más Para que no cuáles sonar acá antiguas Casa culia brígida WTF Jajaja Mira, ven Sale para afuera De la casa A esto le pude poner fuego después Ya Puse uno ahí abajo de la escalera Y voy a poner uno aquí en la mitad Mira, ven Voy, voy Mira, a esto hay que mejorarlo ¿Viste? Eh ¿Es ahí lo que puedo hacer? Eh, ya sé lo que puedo hacer Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿qué va todo? Es culo el culo El culo Estaba culo Porque le salió Que era con caos Sí, pues Se da Porque No, pues También grabaron las partes Aquí Acuera Y Vogue Yo me puse que maté el malo que lo indicaba porque me quise un puro caer un chico Y salí el video completo cuando me sentaba arriba el hueón y lo voy a matar Y quisieron que lo vean a reviar igual Pero yo les dije que no fueran tan camperos Les digo a todos que tengan un campero o algo pero que no sean camperos Y yo les dije que si se va mal como yo era para un pvp Y yo les dije que si me atacaran ya que nada Pero ya estaban picados hermano Pero cuando trataron que... Los que pensaron que era medio huevados, no sé, medio poema jugada Y ya cuando empezaron a hablar así como que bajaron y me empezaron a gustar los video Pero ya como los maté y estaba... Estaban picados conmigo y me dijo mira que es el hueón Y me dijo por qué olvidó cuando mataron por él el muro abajo, ¿está lo rey? Si, si, si Y me dice mira que es el hueón y me dice la baile y me dice la baile y me la llamo el hueón Y le dije que es puro perro y fíjate que yo Y al final le iba a la cara la baile y me dice... si no, el hueón y me dijo que no sabe si Yo pensaba que no iban a reírse cualquier momento Dijo que se indicaron, que se indicaron y hacerse cuenta... ...se entra esta roeta y me dijo bueno pues... Quieras hacer ? Ah, pues que grandiste y me dice claro, pues Después yo se fue a ver el enmalando, como que bajaron un poquito asi de lo tóxico que era y... Pasaron a ser contáticos ¿No te lo puedes ver este? ¡No, no! ¡Cuidado hueco, mi hermano! ¡Cuidado hueco! Yo voy para allá, lo agarro a chuchón en el toque, le digo al cielo D-Mandy y dice por chocomales Ustedes son chuchillos al toque, que es para que no se tomaran el excomodido, que es esa gustosa popular, que es la que no se lo pulean un tío Si me hicieran como si, son chistes para ser como si, huele Están ahí, si te mando el disco en el rescate El mano lo repete y no podía entrar Mira, mira, ven para acá arriba, ven para acá arriba, eh, tu, eh, coronada, mira No, estoy arriba, estoy afuera Yo estoy de arriba, ¿qué es el de ahí? Ah, nada ¿Y no me decís que te cubra, oan? ¿O tú, o tú, eh, está ahí cubriendo, abajo, al coronado? No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya no hablabas con el coronado, a lo que está ahí Me cubre lo mejor, oan No, ya está, ya está, ya está Yo, estoy tranquilo porque le robé la gana un rato Este es el templo de la gente mejorando Yo si O sea estoy Puta no puedo poner un muro aquí Estoy chantando unos muros Casi apurea brígida Hermano que vengan con misiles Con todos los Wargers y al final Les vamos a hacer Cualquier muro les va a doler hasta el ano Yo le dije, me dijo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, te escuché, tengo que ir a dormir. Oye, Nacho, hoy los demás los quiero que ver, que no se conectan. El... Guafi está con la pulola, pues, weón. El macabeo. ¿Y los demás? No sé, weón. ¿Quiénes son los demás deberían venir porque vayamos a perepear, weón? ¿Sí o no? Si venimos los cicos, los perepeamos a todos. Concha, te va y me caí, weón. ¿Cierto? Sí, hermano, los dejamos... Los dejamos con seca. Ahí, ahí hice algo, weón. Cerré arriba. Ya. ¿Qué voy a hacer, qué? Cerré arriba. Mira. Oh, está entero el agua. Más que la tuya. Bueno, oye, ¿sabéis lo que necesito hacer, weón? Mirad, sacar metal de calidad, weón. ¿A dónde está la cantera de metal de calidad aquí? ¿A qué necesitas ya acá, weón? ¿A dónde estoy? Afuera. Mira, lo que pasa es que éste, éste que está aquí, es un muro. Espera, espera. Oye, a dónde está la puesta es mi bucita. Ay, a ver. Éste es un muro, pero ¿sabéis qué? Éste cierra algo, mira, cierra. ¿Cierra todo nomás? Sí. O sea, mira, esto no lo cerréis, pero acá, esto de acá, mira. Aquí hace una muralla. Aquí. Esa hueá, faltó mi foro, eh. A ver si tengo piedra encima. Ah, no tengo madera. Mira, acá. Mira, acá. A ver si tengo una muralla. Pasa para acá nomás. Mira, ven. Pasa para acá. A ver si tengo una muralla. Pasa para acá nomás. Ah. Mira, ven. Pasa para acá. Pasa para acá. ¿Qué es la pena? Ya calmo, tira Otra, ¿por qué lo estoy poniendo al revés? Ahí sí Ya lo he hecho, mira ¿Qué es eso? ¿Qué te ha tirado a Freya? Yo no fui allí Si tení otra puerta, póndela acá ¿Dónde está ahí? ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí, donde quedó, sí Porque ahí vamos a dejar una hueá falsa ¿Cacháis que cuando los hueles van a ver Van a querer piquearse esta puerta Y no van a poder porque es una pared Y te falta Uh, acá Uh, acá empezó ¿Están disparando con acá? Empezó, empezó Sí Uh, hermano ¿Votaste marihuana? ¿A qué porta le dijiste a quién le falta a Jodía Bloco? A la que está entrando A la vi Listo, ya la puse ¿Puedes sacar esto a eso? Sí, sí, sí Me voy para arriba Ya, empezó, empezó, empezó Sí, sí, sí ¿Y eso? ¿Una candada? No sé Aquí, es que eso ¿Están disparando para acá? ¿Por algo ahí el rifle? ¿Para qué lado? ¿Están dónde mismo? ¿En el muro? Sí Lo veo Está en el 40 Tengo, güey, encima Ah, qué conchita Tienen un rocket Lo vi Un rocket ¿Tienen un rocket? Tienen un rocket Lo vi ¿Están rarriendo, güey? Están en el 40 Por allá Ahí viene el Nelly Eni, 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 eni Está tirando, güey Viene el Nelly Paz, no, es el 4 ¿En qué cosa están? ¿Dónde están, güey? ¿Están aquí? Están en la otra Ahí están los güanes, están ahí ¿Dónde está? ¿Dónde es la de acá, güey? ¿En cuál? En la chica de acá No escucho nada, güey, o? ¿Están como para R-2? Para R2 Uh, me dispararon, me dispararon Me dispararon Me dispararon Ah, vuelto a comer la tarpa Buena, bueno ¿Ya le ha muerto? No sé, bueno ¿No se estáis ahí arriba? Sí Claro, estoy viendo ¿Estoy listo ahí? ¿Qué? Estoy esperando Ah, sí, murió Oh, me mataron, me mataron Puta de agua, weá Oh, murió Mira, mira Mira, mira, mira Muy bien, murió Mira, mira Mira Si hermano, si yo vine todo, vine todo El igual estar para 350 por ahí Si, merece, dile hermano ¿Estás soltante? Voy a subir a la torre No, calla, me tiraron con el helio, güey, a aquel lado Me tiraron de la sala de la real, güey Oye, el combustible, necesito que combustible, güey, no hay leche o combustible No tengo comida ni de combustible, güey Había un lanzallamas ahí, no tiene combustible A ver, el que está en la entrada, mira, otro más ¿Otro más? Ah, este, 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 ¿o no? Cuidado, cuidado Si, el de ese, y hay otro más A ver, a ver, por favor Esta más en la entrada Puede para acá, ¿o no? Si, en la entrada Hay uno que, cuando vais para la entrada, hay uno Hay que decir Acabamos de nuevo, güey Pero parece que a nosotros no nos están rey lidando, güey Mira ese buen chino, culio Yo estoy arriba por si acaso Por su mamá Estoy tejando cosas acá arriba, ¿no? Por acá ¿Tomaste mi LR? No, no, no Se debió al caído ¿Qué? Puta, mi LR no está, buen No 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 está mía LR, buen No No, no No, no No, no No, no 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 Ya hemos de costuridad Estoy cerrando todo Me voy para arriba No lo sé ahora Puta no busqué la LDR, la concha, la lora Hay un hueco narco ¿Qué tal, brother? ¿Dónde estoy? Ah, en el de barrio Estoy acá abajo, man Arriba en 40 En las ventanas ¿Arriba en 40 me dijiste? Si Tira algo ¡Hit! 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 ¿Se movió junto a sensar la punción? He perdido una ANR, weón ¿Por qué? ¿Por qué? Se bugueó la, weón No desapareció Uh, lo maté hermano, mira Lo maté, coronado Muchija Muerto Por puto Uh, yo también voy a pegar ese de rojo, weón He visto el de rojo Se mueve para la derecha el de rojo Sí, sí ¿Y qué? Se mueve El de rojo El de rojo Se está looteando Se está looteando loco Se mueve al bebé Se mueve Se mueve al bebé Sucronizamos El de rojo El de rojo está en 70 70 se cambió de lado 49 en 60 El de rojo Está un tiro No llegan las balas Son dos Son tres No me gusta esta No veo el de rojo No me gusta esta La voy a cambiar Veo uno en 10 Hay uno en 10 Me estoy curando ¿Hay del otro rifle o no? Si, acá hay ¿Y el otro rifle dónde cayó? No, no, no Estaba preguntando si había del otro rifle Eso estaba preguntando O sea, yo me lo aprendí Pero no lo he hecho Acá encontré uno Que no me oculta en la otra Ahora sí me voy a pegar Ahora sí me voy a pegar No me he pegado una pura B hermano ¿Lo tuviste? A mí igual A mí no A lo mejor se cayeron Para el piso de abajo Los ricos No desaparecieron Los ricos No te cruces No te cruces Ya va ¡Hit! me voy a quitar igual igual le pegaste está detrás de una bomba aquí está el trinco ¿y eso? ah veo el de rojo hasta el 70 los caballos no se mueren no le disparó el de rojo, el 60 el 60 no lo veo ya lo veo ¿qué pasó, mano? ¿quién llegó? a él le pegaron ¿a mí, guau? ¿no asomé? estoy todo asomado, ¿no? ojo, hay uno por fuera tengo la puerta hay un buen afuera, parece, ¿eh? sí, parece estoy mirando ¿adiminó las claves, guau, guau? no, ¿por qué? porque no escuché abriendo la puerta, guau, guau no, ni caballos ¿aló? hola hola ¿vance? ¿vance? ¿estás asi acá? ¿no? Batch ¿Con qué estás tirando yo? Con unos hueones Claro que no puedo ir a por el garage de Rapau ¿Dónde está ahí? En la casa Espérate, espérate Voy a puñar ¿Cuáles puertas del garaje? La entrada principal ¿Ah, esas? Sí Espérate, espérate Yo estoy bajando, estoy bajando Vale Yo estoy acá Vale Vale No, no he puesto acá, bro ¡Puta, bro! ¡Puta, me mató! Se me había olvidado No tengo un karma ¿Qué paja? Hermano, tírate Ah, no, no he visto este ¿Pero qué? ¿Dejas activar esas cosas? Puta que paja, Juan. ¿Por qué me salga del ping? Porque... Entrime, espérate. Entrime, te ve a mí. A mí. Apúrate, apúrate. Entrime, te ve a mí. Apúrate, apúrate. Hace que dan el... Raid Prolog. Apúrate, 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 apúrate. Si, si, si. La bota se me pegó. Se me ha olvidado, se me ha quedado, bueno. ¿Cerraste la puerta o no? ¿Cerraste la puerta? ¿Cerraste la puerta? Todavía está cerrada, sí. Todavía está cerrada, sí. Todavía está cerrada, la puerta principal. Le saqué el login ahí por cero. Ahí está, ahí está, ahí está. Tira DTP, apúrate, apúrate. Eh... Noche kill, apúrate, apúrate. Hace que den el Raid Block. Tira DTP. Oh, no me deja. No, eh... No, eh... No, eh... Eh... TPR. ¿Qué es vos? El ha hecho el kill, con 2L. Ahí está. No, no me deja. No me deja. Voy de bloquear solo. Ah, porque está ahí. Vean. Que estoy... Vean, vean. 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 No, no me deja. Es que estoy... Dentro de la casa por eso. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Es que lo deja porque... Puta, está el Raid Block. Los huevales. Puta, lo oscureado. ¿Por qué no me deja? Hay Raid Block. Está el Raid Block. Y el que es el Raid Block. Si, también. El que es el Raid Block. Pero si pudiste llegar a la casa. Y llega. Ya. Va a tener que llegar a la casa. Al, al armario. Pero es que me rompen mis camas. No, hermano. Es fué Lely. ¿Lely? Si. Me botamos Lely. tú todo y todo el éxito no me salió de frío se detectando ya venga para acá deja de apetit deja de apetit estoy acá en la entrada acá estoy yo se está dando alguno apete no pilla la puerta acá acá estoy yo ¿me escucháis? si, ya voy a pegar 1, 2, 3 eso es yo cuidado que hay una puerta abierta alo, 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 alo bach 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 ¿quién es? ¿qué está afuera? el bach marcito ¿cuál está ahí? bueno, acá estamos un 48 Uy, no, no, no Oye, nada Vale Muerto uno Espera, esperate, Batch Espera, esperate No entró, ya Tu cerra las puertas Espera, esperate, esperate Ya, este no tiene combustible Ya, espirándose la... la huella del merino Dale, dale Cerra las puertas, Batch Espera, 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 espera Tiene batería, tiene batería Así que... Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué me hago la huella, Batch? Espérate, espérate Ah... Hay mucha trampa Por eso tenés que esperarte, Batch Dale Miquete quieto en un lado Ponga Ah... Es más grande, eso es un Cuanto Vuelve, no te escucha conmigo Por favor Batch ¿Pone de laser? Y no entrés a la casa Hay muchas trampas Estoy tranquilo, si no te viene a esa mano Antes Te tendrís que quitar todas las trampas ¡No, wey! Incluso aquí están nacidos A ver... Pásale... Tengo una batería, ¿cierto? Sí, tiene una batería Pero no sé cuánto le debe quedar la batería Aló, aló, aló ¿Dónde está el machito? Espérate, espérate Es que estoy sacando las cosas de la trampa ¿Qué? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Buena, buena Ganito, entra nomás un macho Ya Espérate, deja sacar mis cosas Voy a entrar al macho Ah, tenés que hacer esa En el mismo lugar Por ahí nos veo donde están ahora 30, 40, 20 30, 40 De arriba, duele pegando a Cajas Se me murió Tengo una explosión Tengo una explosión Yo sé que todas las cosas, Batch Todas las cosas No me pillan, Mario No me pillan, Mario Batch, nivel Acá Ahí está Ahí está el Mario Bueno Al fin Ahí está Ahí está Batch Tengo algo Batch Hermano, ¿Por qué me puedes decir ¿Quién se va a romper? 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 ¿El qué? en la cela hay un nivel el 96 hay palis de 10, es todo de madera ojo eh si, hay palis de 10, es todo de madera ojo eh si, hay palis de 10, me da para ese si, hay palis de 10, me da para ese que onda que onda tu tío que onda che yo estaba en un porquise hay un uncilero así estamos perdizando esto huele no se cansa es un es un muerto muerto, muerto, mire es puro no termino, todavía tengo un minuto y tanto, que pasa es un muerto pero al fin puede entrar, hermano es como el raro, ¿eh? es como el raro, ¿eh? es como el raro, ¿eh? ¿cierto? es un muerto me da miedo porque a lo de su pene no, ese no es el sub 1, eh, éste del loco es el loco es el loco, es el loco, es el loco es el loco, es el loco es la misma u opo, es una gente no, 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 yo era como culo no se No, antes que bataste no faltas que los carros vayan a guillarte Puta el sapo conche de tu madre, tiró caipón menor ¡Eli! 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 Pues, echa el fondo Hermano, vos cuidas el puesto que bataste No, eeeh, no puedo, no tengo visión de ahí o ahora, bueno ¿Pero qué? ¿Dónde está? ¿Es uno un hueón? ¿Un Nugget? ¿Sí? ¿Un Nugget? ¡Muerto el Nugget! ¡Sin madre! ¿Está con el cuerpo, Chon? ¿Ah? Sí, estoy campeando su cuerpo, bueno ¿El cuerpo que bataste allí es como 50 o qué? Eh, no, ese estaba en 20 Era el hueón que estaba disparando con el AK con... A la... Al molino, bueno ¿Ese hueón mate? Dime, ¿dónde está el del hueón? Y lo mató al Tokyo Está en... 30 por ahí En 30 35 O 25 Por ahí Mira, ahí está el del cuerpo El del... El del... Ya veo el del cuerpo, ¿eh? 40 Sí Este no cuesta con 50 o 40 Ahí no lo estoy viendo Se me tiene oscuridad, ¿ah? Ahí vivo en 10, L, L y 10 Solta ¿10? No, no lo veo, eso no lo veo, no lo veo, no lo veo Yo me estoy preocupando de todos los deslados de acá 80 100 O 10 30, 40 Por ahí, todo eso puedo abrir yo Pero 10 no El 10 lo tengo justo tapado Ese no puede bloquear su cuerpo hermano, está bloqueando el cuerpo, está justo en veinticinco el cuerpo de él. Mano, un latito, es que no le hagas bloquear su cuerpo. ¿Voy? No, se tumban hermano. Si, pero deja sus cosas guardadas. Espérate, espérate, no dispare todavía. Me voy. No te viven. Está 40, pero deja sus cosas guardadas. Off, off course. ¿dónde está ese que dispara? ah lo veo que le doy hasta luego las piernas esto fue en pelotas tirajo conche de tu madre como se lo comió ese culiao se trago toda esa huella fue en pelotas ahora tengo misión a di ahora ahora tengo ya una misión casi lo mato cómreme hay uno en n por 10 al lado de la piedra bueno buena tu madre le pegaste cuando le pegue yo también lo mataste parece lo veo lo veo me voy saliendo me voy saliendo dale le di le di me voy saliendo 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 agachate 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 por ahí había uno había uno también hay un wall con arco hay un wall con arco hay un wall con arco A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Sube, dale, dale A tu izquierda, a no ser que te da, pero ahí no entiende O sea, ¿donde murió el rojo? Lo maté por ahí, vemos dónde está Hay uno más a tu izquierda, sube más A, 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 camino ¿Dónde, dónde? Eh, va en el E, 50, 40 ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, weón, se echó para atrás Sigue uno más, Nacho, avanza por debajo La mochila está un poquito más arriba No, se lo luchó el lobo, weón Se lo luchó Se ve que se convirtiera al cuerpo, weón Weón, lo estoy vigilando, pero no, no ¡Mate a un culado, mate a un culado! Ya, este es el lobo, este es el lobo ¡Para otro, para otro! ¡Van dos, van dos para allá! ¡Van dos para allá! ¡Se te va a caer! Van dos para donde estés tú, Nacho Devuélvete, devuélvete Pónete acá atrás, atrás de esa piedra donde estaba ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Aviso si viene uno! Tengo un rocket y un C4 Buena Y una Volt Y la otra escopeta, weón El guano y el no mateo ¡Corre para la base! ¡Corre! ¡Ya! ¡Tú me viste ahí! ¡Yo te he visto! ¡Yo te he visto! ¡Corre! 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 ¡Viene! ¡Viene, ¡Viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Wuuu! ¿A ver está? ¡A erraría, Nacho! ¡Están en arrière, Nacho! ¡Arriba, Nacho! ¡Esta caja! ¡Que te hagan... ¡Tengo un sateleteazo! Tengo diez segundos Tengo tres Dos ¡Uno! ¡En lugar, te rea el mío! ¡Te rea el mío! ¡Van, van, van! ¡Uh! ¡He quedado en un casco, hermano! No veo con el Stormwind Cuidado oscura que tú lo he hecho Oye Erick, mete P porfa 15 segundos para irme a la casa, 15 segundos No me viste ahí Me robé un rocket y un CC4 No me viste Erick Listo, yo voy a la casa Bonachito, ¿me pudiste pear? Estoy en la casa yo Ya, ya, esperame En la chica, en la chica estoy ¿Se acepta solo parece? Si, se acepta solo Que bueno, me robé un roll Un roll que tal culo Ya veo No veo, ¿a dónde está? Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Lo veo, lo veo Cuidado si por que no pa' ese lado Puta, entonces no salgo entonces Estoy buscando el de 80, bueno ¿Cuál es el de 80? Lo veo 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 ¿Salgo o no salgo? Me faltó Me falta el lacer Sí, hermano Puedo hacer el lacer Pero tengo un que ir para la casa Pues Ya, date Hay uno ¡Sesenta! 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 Dale, dale, dale ¿Salgo o no salgo? Oso Prense, voy a llamar Pasa los guantes Debelo Dale ¿Cuántos guantes? ¿Cuántos guantes tácticos? ¿Láser? Sí A mí se me vieron un poco Quizás se me mueva oh esta la hecha justo en 20 o 30 fuiste asi guantes tácticos parece que habian aqui unos guantes no hay unos guantes tácticos son terrenes mas o mas que le falta madura a hq? no hermano estoy viviendo ah estan solis no los veo estoy bajando para ir a hacer los láser headshot pero estan arriba donde estan los guantes no estan aca los láser hermano le llevo un headshot osea los láser los guantes los donde estan? en la casa chica ah vale bueno me llevo esta chica? voy para alla we no 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 te vi hermano no 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 yo que lo habia prendido el láser no se si hermano si me tallo el láser te prometo que me invito a gary lo prometo voy a prender porque no se si lo aprendo bien toma hermano oh yes perra ahora si cabrones hecho se escucharon? si aqui esta el láser tremendo de la que esta casura ya salgo? salgo salgo no? si loco pico me esta disparando con bala explosiva hermano todo el rato ustedes me ustedes me avisan cuando salgo? oka e incluso me voy a llegar a la incendiaria nooo a mi no me gusta porque te gastas el arma mas rapido si igual lo mejor se lo falla a Cell lo mejor oye Batch por que falta Shepu aca? por que estan abajo arriba tambien hay estan todo el lado no 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 oye vach todo lo que he grabado en este momento lo tengo grabado tengo 5 horas de grabación ahí después me tenéis que mostrar la página le voy a subir por youtube y por facebook usa balas celestes como te estoy diciendo precisamente bajan no si bajan hermanos bajan mucho que chot los T4 los voy a llevar para otra casa tengo 4S4 vean el robo hormiga el robo hormiga ustedes me dicen cuando vaya para allá está bien nos cagamos porque esos se vuelven los que iban a hacer nosotros ¿quién está afuera? yo estoy acá en la casa ¿en la casa chica? si si ah ya voy chico el que le sirve o no es en la casa y ahorita se le ha disparado oh hermano porque es mochila está bien allá vach de arriba de aquí estoy viendo más mochila entonces yo voy pues ya no no bueno bueno se dejen guardar en los C4 en la otra casa es un terrible malo lento el robo hormiga que en el robo hormiga no en el robo hormiga que la mitad la mitad que no que olvidar la mitad la mitad que tenemos que verlo y lo que hacen es probar hermano se van a invitar en la cante de pilar su molino el naso lo va a reponer de pedazos maquillando ¿como no reparo? fragmento metal, metal de calidad madera oye, para que lado están? dígame una direccion si, que le disparo con una capa de apenda pero no oh oh, hay un problema acá bros necesitamos mas metal de harta calidad el lente lo llevo bueno si que lo tengo ven, pero el puro de acá arriba cebo, lleva un poco de fragmento y un poco de metal tienes que esperar a que se vaya el raiz ¿tienes el martillo? 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 ostia hermano te vengue vale hermanito pero donde están? no los veo ah, estoy bien ah, ya le pegue le pegue le pegue oh no, ya le pegue hermanito la fallé oh no, la fallé también conchito madre no me vengan ese martillo está saltando ahí en la... en la... ah, me estoy hueleando ¿cómo no muere? hola manchito hola hola acá hay madera puta no hay madera no hay madera ¿tienes el martillo? ¿tienes el martillo? ¿tienes el martillo? ¿tienes el martillo? voy a ir al lado ¿tienes el martillo? no lo veo se fue el bloc por eso ¿tienes el martillo? ¿se fueron? si, le bajamos a dos ahí están ah, ¿de dónde es el martillo? no, no ... dispararon un poco pero no lo veo Joel, no te pases con nada en el mundo Por favor Dispárenme 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 Tranquilo Entonces ahí como soy 25 Dispárenme Te siento oj fría ¿Se repara Nacho? Sí Buenas Jajajaja que son idiotas que tienen los braves las voy a ir a sapear hermano aqui habia una mochila por 60 habia una mochila pero no se donde quedo loco se esta sumando uno donde donde? no 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 por donde esta Lely pero ya se escondeo ah no lo veo falle no le di la cabeza si la veo si queris la puedo ir a buscar porque que se donde estoy esta disparando 5 cascos cuanto? 30 bueno voy yo a buscarla della y esto como se hicieron enemigo de estos kits? aparece un item y le cago al징deo dicen pico tempec Pico que madre de laطera de la加油 el marionate lo andaba por buscando por los lados por que se habian metido me matarei en una orilla y los culiandros se juntaron entre los cuatro alucinarme y le puso un misil encima jajajaja son noobs son noobs jajajaja colonados vamos o no colonados vamos esperen esperen te espero la entrada hermano se nota un montón que son noobs esperame nocho porfa no te vaya a ir solo hermano que bueno si lo guardan se caen en el nely o bueno vamos a correr a donde estan? se fueron en el nely a los culio pen A ver, si hay más loot Si, cabrón, si pueden ¿Una motosierra? ¿Una guap? Si pueden, me tiran un hacha ¿Ves cómo manejan el heli? Son tiros de pinta Ando con pistola, yo no ando con una guap Deja a pedir un kit de las... Eli, eli, eli A la derecha, a la leñita, eli Espérate, espérate, espérate Vamos, 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 no, chaval Avanza conmigo, avanza conmigo Oye, soy yo, ¿qué laguna no se funciona, eli? ¿Tenemos ahí? ¿Puedo pasar la presunción? Ahí, no, fue los lags y mi mini Ahí, no, ¿verdad? Basti, basti, basti Cúbranos, cúbranos Vamos a buscar la guiada, eli Ya, ya, cúbranos, 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 alba Mira, mira, mira cómo gira, mira cómo gira No saben, no saben, o sea, Lely Llego como cinco horas Rebando esto, bolsa O sea, ahí, bueno Aquí está la mochila, ¿cierto? ¿Estoy bien? A ver, chaval Sí, aquí está Mira, mira, conchetumare Oh, bueno Ah, full, full de mango Hermano, si yo lo había visto, pero necesitaba... El Nacho no lo veía, pues, hermano Aquí está Lely, aquí está Lely O sea, que son malos Coronado, ¿dónde está ahí? Tico, tico El único que voy a dejar ir que controla el enemigo que nos aporta por su jugada Tengo un... ¿Digo yo? Vamos, 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 vamos Vamos, te traes tanto No, 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 yo con el Nacho Yo con el Nacho, yo con el Nacho Salva, quedémonos aquí, hermano Sí, güey, cúbreme, cúbreme Porque nos vemos, güey, si puede traerlo Basti, o sea, coronado, vamos juntos Vamos juntos, coronado Nacho, cura acá, ven Los veos, Nacho, los veos, están al frente Agállate, agállate, agállate Pegaron este paralel y no son iguales Nos gusta al lado Son tres, son tres, Nacho, ten cuidado Cualquier cosa vengase para acá porque no tengo más rango Agállate, agállate, agállate Oye, cuando saben que ustedes están por ahí, ellos se la roban Sí, 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 sí Me metí a la cueva, ¿eh? Me metí a la cueva ¿Se metió a la cueva? Yo me metí a la cueva Arriba de la cueva, arriba de la cueva Espéralo, adentro nomás en el chito Y dispara a ellos, a los que se muevan a nubar No salís la cueva Y disparen, y disparen ustedes, cabrón Disparen ustedes, disparan ustedes Muertos, muertos, conche tu madre, falta uno, Nacho Ven, 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 ven Ahí es Falta uno, falta uno, falta uno Nacho, está ahí, conche tu madre, faltaba uno Nacho, cántalo Vamos, Nacho Puta, le mató al culiao ¿Te mató? Sí Ya no importa, aunque se le matamos a todos Vamos, vamos El que pueda... Voy, 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 voy Voy, voy, rápido Rápido, voy, rápido No lo veas, hermano No, no, no Necesito... Se me movió mucho la Thompson, bueno No te paso nada No no, no No, no te paso nada No te paso nada No sé, wey, wey, wey No se, wey, wey Estás atrás de la wey de la... de la... Se me movió mucho la Thompson, bueno No los calclaros, no los calclaro, no los calclaro más allá, o no Sube la buena línea del cerro no va, bueno No se, bueno, nos las vaso del teatro, para acá, pero pasa No se, bueno, demás Por eso preferíamos ir con ustedes Por eso preferíamos ir con ustedes Voy a salir con un subfusil Ya si quieres que se te pegue uno, uno y el otro cubre Apa, tu anda, tu subes Voy, voy por el lado, voy por el lado Tira a mi TP nueva Ya Fusil de asalto voy o no? Si, anda con lo que sea nomas Ya se aceptó, ¿no? Si se aceptó Si se aceptó Cuérete si, Apa, pues me da un headshot Puta, que la Thompson se me movió mucho, güey Ay, pero no, 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 no Ay, yo Vene, 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 vene No, no, no Se me perdió la mina, güey Estos no son guantes tácticos, sí ¿Cuál tenis tú los deshazados? Si, po En función L... Ah, estoy con LDR, güey Ni caca no salgo Le quite una LDR al güey Anda, anda normal Al güey le quite una LDR al güey Y había una pistolita aquí, güey Maté dos, güey, que paja, me faltó una No lo veía el otro, güey Aquí, hermano, no te... No te... Es que a mí, eh... La Thompson se me movió mucho, güey ¿Eso quiere decir que hice malo con la Thompson? Un poco, güey En pocas palabras Tienes que el botón para el pecho Y se está ahí parrido Jajaja Porque no... No se te haya parrido, güey Tienes que a perderos A... Métete a training Pukkenes, son buenos Yo al güey, el de antes Yo al güey de antes Lo maté con... Lo maté con... A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí Ahí está el güey de la mina Ahí está el güey de una Thompson Esa es mía, eh El coronado va a tu izquierda 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 Más, más, más A tu izquierda A tu izquierda Se ha caído en el ley, parece, güey Me ha ido en el ley Me ha ido en el ley Coronado, más A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Está en la ría del cerro, Erick Por ahí, por ahí Por ahí Ahí está el güey, eh Me mataron Ahí está el güey Por acá Me mataron a mí Acá Es donde quiero los mochiles, los cuerpos Acá encontré 47 balas, más Del... 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 Del 5 Acá... Acá me te pegan a mí no más Al home No, mal Nacho, busca, 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 busca Acá está el oso muerto, acá está Voy, pues ya Estoy, estoy, para acá Ah, ya la luz Ya la luz, ya la luz, ya la luz Ahora me dispararon Con... Sniper ¿De dónde? Me pide que volvieron ¿De dónde? Ni idea Ya la vi Por... 30, perdón Erick, ¿dónde estoy? Acá estoy malo, pero por el costado Ya la mirta Ya la mirta Ah, boca, boca ¿Por 30? Más por la orilla Por... Eso, ahí mismo, ir por ahí mismo Bueno Nacho, tú más... Más... Al medio Yo te... Tienes cuidado Hedgehog Los veo, mira, están... Hay uno en el cerro por 2,60 Así que ojo Se está echando para atrás, va para atrás, va para atrás Se está curando ¿Por dónde estoy yo? Le pegué un... ¿Por dónde estoy yo, no? Está tocadísimo Va para la nieve... Se subió, desapareció Mírame, ¿por dónde estoy yo, no? No, no, no Está como a 100 metros donde está con nosotros Hermano, le pegué un Hedgehog, porque tocadísimo Me parece yo, ese programa Batch, en dirección Estampo... Para 30, avanza, avanza para 3,80 Por cudo, en el... En el cerro Coronalo cachó Por cudo? Ni se imagina que lo estamos... Que hay gente por... Avanza pa' 300 Ya Pa' 300 pero no te metais al anime, anda por lo que quieras Por atrás de las piedras, por donde está su casa Tengan cuidado, miren el piso porque hay mine wea Yo estoy más adelante, acérquese Los peoros que acaban, ¿no? Los peoros que acaban, ¿no? Vengan hacia mi Yo estoy donde está su casa Me dijiste pa' Q2, ¿cierto? Mira, ve el mapa y ve donde estoy yo, ahí está su casa Ya ¿Piñaron sus cuerpos? Sí, pero lo había luteado, lo oscuro a tenerlo rápido Sí Estos lo lutean y se te pegan ¿Y cómo no tenían raíz pero que lo oscuro? Ahora no, no veo a nadie, se ve a este peor Ojo con esa casa porque esa es la casa de ellos Yo estoy acá en Q2, Pach Está abierta hermano Sí, 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 está abierta Pero está abierta la primera puerta nomás Sí, pero Nachito es yendo a Q3 Pero ya se fue ya Se le pegué un headshot del hijo Y quiere ver si hay más loot por eso Ve por si acaso Pero luego me di un headshot y se fue el tiro como normal Me veis bacho, ¿no? de la casa No Estoy agachadito Me dejo hermano, no te veo Me voy a ir hacia el karma Cuérdate Nacho, estoy muy lejos, mira donde estoy yo En Madria Ah, en Madria Acá hay una cama, güey Sí, 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 andaban por ahí Andaban por aquí Voy a salir con ustedes, voy a guardar la L96 Ya no van a venir por mí O no No No, no creo que... Hazte una cama por mientras Si puede ir Una cama Hazte una camita Porque los guanes después tiran el raid block Y camas No escucha, acá está, acá está, acá está No escucha el culero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Soy yo el que está acá? Oye, ¿y tú? Te vas a matar el coronaje Te lo sopo Yo estoy en la casa que está arriba del... Ah, no, entonces no Escuche... Acá paso, señor Del... del techo O sea, del... del cerro Yo escuché... Paso acá, güey Eri tú, güey Eri tú, güey, eres tú Eri tú Hijo de la chica No, no están, yo hermano No están Son los peor Yo al igual Yo al igual Se te viaron, murieron cualquier rato Ese es su gato Ese es su gato, ese es su gato campeón, hermano Venga, yo los te veo ¿Estás aquí? ¿Aquí en la caca? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Espéralo, deja que salgan, deja que vengan para acá Avisa cuando vengan y los masacramos al medio, ya Ya, yo voy para allá con ustedes ¿Se ascieron? ¿Se ascieron? ¿Por el medio, güey? No lo veo, güey No lo veo, güey Voy contigo, no chito Está en el MTP, puro, puro que es Ya es de TTP Ya así, así está solo ¿Lo veí? No, no lo veo, yo lo pusieron y salieron acá de la casa, güey Bueno, no lo han metido, cuidado No lo veo, ya salió, güey ¿Quién es la mi nota allá? ¿Qué viene ahí? No me... ¿Aca? Cuidado, cuidado, tiró una C4 Afasta, no, afasta, no, afasta Vuelve, vuelve Tira una C4, cuidado ¿Este? ¿Tú? ¿Tiro ese C4? ¿Él? ¿Tiro ese C4? ¿Tiro ese C4? Ellos Acá están los buenos, eh Tengo una cara de Víctor y Fuerano con el Jardín, eh No hay en nosotros Hay un buen encarnado Lo escucho Ari, ¿y tú, güey? El hermano, ven el mapa de TG Y ven el Jardín que está contigo Ahí están los buenos, está en el 60 A la derecha, el 70 El 70 ¿Cruzando por...? Sí, sí, sí Cruzando por el 80 No me atir cuyo No me atir cuyo No me atir cuyo No, no me atir cuyo No me atir cuyo ¡Uy! Se acabeó por si puedes El curo peo lo... lo... me apareció de frente ¿Lo mataron? Buena Me salió de frente el culiao Oye, están todos los culiao aquí o bueno Qué pasa Yo no veo Si no venían ustedes, tenemos que venir nosotros Voy a ir para la casa, tengo otra NR O sea, una, otra Voy para allá, voy con una C4 y la estiramos a casa hermano Ven, despérate conmigo Tengo otra, ¿cómo se llama? Tengo un ACA Voy a derrocer tu cuerpo Tengo un ACA y un LL96 ¿Alguien está con Rayblock? Yo, 17 segundos Oh, el coronado no encuentro el arma que se te cayó Debe haber caído ahí arriba ¿Es un ACA o no? No, era una LR que estaba ahí El hermano no la cuesta entro Recuperé la Thompson Y a Home No encuentro a Thompson, hermano Yo tengo una Thompson ¿Cómo? ¿Me di dónde estoy? Sí Sí, pues hermano, si de esas cosas te estoy diciendo que salen Ya, voy a tirar el... ¿Quién está libre? Yo, yo, yo El tiro a ese cuadro, ¿no? Cuando tiramos a ese cuadro Hay que ir en zona bloqueada Hay que ir conmigo Chéate conmigo El LARCH TPR FATCH Oye, ¿qué es lo que le hago? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacernos claves? ¿Tengo que colocar el ACAP? ¿ACAP? 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 Sí, ACAP solo ¿Oye? Ah, ya Si alguien puede, ¿me da unas balitas? No tengo balas, pero tengo buena ropa Toma, hermano Toma, hermano Toma la concha, tú, dale, güey ¡Cuidado! ¡Ah, con tú, güey! ¿Qué, güey, hermano? ¡Tada, disparad! Toma, si tenías chis, rojo, hermanito y todo, ¿no? Este tiene balas Toma, si tenías chis, rojo, hermanito y todo, ¿no? Toma, tu madre Guay, me asista, que tuviera los bolos me dejaste pa' el jolín llevo el... llevo el... llevo el C4 pa' ya, no? ¿Llevo el C4? ¿Dónde el ando? La que está ahí abajo, la que está ahí abajo, es de ellos No, esta de abajo la que estaba con la puerta rota Llevo el C4, no? Llevo el LLR, lo he soltado al pelo lejos Llevo el C4? Te la pillé, ahora es mía Bueno, vamos Llevo el cabro, llevo el LLR ¿Cuál es la casa? ¿A dónde estáis tú, Abba? Tienes acá en la casa, cállate Eric, ¿estáis dentro o afuera? ¿Afuera? ¿Hay gente dentro? Listo, así te saludamos Terrible más, Luke ¿Llevo el C4 o no? Cuidado Eric, sale, sale, sale Muerto, 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 mira Eric, muévete, no te pongas ahí al frente Una está atrás mío, a todos lados Hermano, voy a utilizar esta casa Hermano, mejor quitarte el muro, po El muro te sabe más barato Quitártelo Sí, por eso, abuelo, estoy pegando ¿A quién le pegué ahora? ¿A la puerta? Sí, por mano No el muro Ah, estaba pegando el muro, güey Estoy pegando la puerta, no el muro Cuidado, 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 se fue para el lado Se fue para el lado, se fue para el lado El kit médic El kit médic El kit médic Pero fue para tirar un cohetazo para él, ¿no? Sí, ya de nuevo Y después ya de nuevo Y después ya de nuevo Y después ya de nuevo Tristate el armario, hermano Listo Listo, voy a entrar ¿Qué dijo? ¿A la puerta de la puerta? ¡A la puerta de la puerta! Hacía más de la puerta Estaban pura fábrica Estaba en su casa No, pero en su casa Si estaban campeando aquí los pule Tení ¿Fabricar un armario y un podero? No, ah si te tengo, voy al tiro de alguna Necesito curarme, hombre El kit médico Pude, son más perdedores Mi hermano es muerto todo el día Ya, listo, armario y co-delos Pon el armario aquí Y cerramos No, ya, espérate Acá arriba, mira, aquí pone la carrera Se subió al otro piso y lo voy a matar Si, se se ha jugado Fuuu No, soy malo por parco Voy, voy, voy Ya, si, continúa Si, lo cerráis para que dejéis que se caiga la we Pon el armario acá Hay que sacar metal, cabrón Hay que sacar metal Una vez, uno, 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 no ¿Cuál cabrón? ¿Esa que está allá abajo? ¿Esta está rota, hermano? Te acuerdas de estos boletos En el server que está el rostísimo Algo así El rostísimo, ¿no? Mira, 100x20 Te acuerdas de esos boletos con esto allá No, eso es malo Porque el pueblo pone jugando La recubriendo por ese caso O sea, es que no sé si le pegué la al medio ahora Bueno, me confundí ¿De la marca? Ven No, no, pero la al medio de esta Ah, si le pegué ¿Este al medio? No, no, pero la al medio de esta Ah, si le pegué ¿Este al medio? Cabro Y después hay que sacar harto de metal Acá ¿Fragmento de metal? ¿De todo? Si, hermano, construyendo la casa Para reforzarla No, 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 no Ya está, güey Voy llegando, voy llegando Soy yo, soy yo, soy yo, voy llegando ¿Fragmento de metalo? Suba ¿Para ir al mayo? Sí, acá No, no, no Ah, no, no No tengo nada No tengo nada Ustedes Yo voy a la casa, hermano porque tengo que ir a hacer un set Qué terror, pues, ahí me meto Voy a lanzar Al medio estuvo bueno los vuelos los cagados los curiosos a volver al lado de la mano hicimos que se cojara y se vuelve están esperando que nos desconectemos estos curiosos si o no? si van a ver que nos desconectamos y se van a meter ay se desconectamos venga que te ha puesto? y venga esperamos como 5 minutos o una cosa asi oh hermano esta bueno tampoco puedo subir, nos estamos atrapados pero uno tiene que subir uuuh no, si sube por aca uuuuh que una no es que no hay problema si la escalera esta pero el ángulo es raro nos quedamos atrapados pero si eeem ¿como te llamas? nooo no lo atrapaste Oh verdad que había que estalar los árboles de acá arriba ¿Se registran en el armario? Mira como me podí tirar el TP como... Ah verdad Eh vete al barrio ¿No quiero mucho? Oh hay bloque Ah me disparé bueno, espérame 5 segundos Esa va la casa, para la TP Pach, trae a la casa O sea a la casa, bueno Ya, otra armita ¿Qué tiene Home? Yo tengo Home No, no lo mismo si Hermano, hay escaleras de torretas ¿Me llevo? Sí Me llevo torretas para lo local Es que no se lo locales son malos Es que no se lo locales son malos Pero te lo dejas ahí que igual la ha muerto la clave Ahí les enseño Me meten un ratito Necesito ir a hacer esto ¿Qué pasa? ¿Me llevo para casa? Ya Ahí lo avisé cuando llegué para... Who knowustecis Eh, yo estoy en la casa pero no se lo he... ¿Si se está solo? si estamos a todo en la casa mirame lo que se hace yo me voy a quedar arriba hermano ah me deja me lo deja, espera coronao, CPR coronao ahi esta, ahi me dejo ahi te lo acepto hermano ah buena, que raro alguno eh de repente se acepto ah cabrón como se hace para el home no cacho si mira te lo voy a escribir en el team ya el organo es large home add 1 el 1 es el nombre que le voy a dar a tu casa ah no le pongo 1, 2, 3 para ser la mas corta porque despues para desviarte tenis que poner esto un large home y el nombre nada mas ah ya dice yo have of the maximum 5 homes ah puedo hacer 5 homes no sigamos voy a poner 5 hay que colocar ay se demora 1 minuto 15 segundos que pasa? rígido tiempo de espera si hermano saque 140 140 bueno 140 mil no 140 140 140 que hago? no no ya no el de el de la 20 no se mal no habia hablado muchas veces sobre el diagnóstico a lo mejor tiene por la vida 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 es que eso se puede ampliar yo voy mal pero igual que voy gastemos cosas cabros nos gastemos ya cabros yo voy asi que ahi nos vemos voy a ir a hacer un secado y volto bien pero ya no voy a venir porque tengo que mañana ir a trabajar hazte una rocket o no? eh tengo rocket encima si quieren sacar y voy a prenderlo entonces no volvís coronado cierto? no ah ya ah ya un costo jugador contigo nos vimos ay mira creo que en el en el baile ah? en el baile no me esta diciendo el coronado ah en el teceda ya hay esta wea de mañana igual me tengo que levantarte el pano que tengo que ir a mi abuela esta wea ahita como se llama bueno ahi me sacan las weas del cuerpo si quieren a prenderse los misiles nooo si te chupa el cuerpo tambien hay como se llama esto wea explosivo esa wea y te voy a chubar el cuerpo jajaja ya cabros ahi nos vemos cuídate chau chau es justo o no? es justo ahora nos van a arreglar ah ya vos decís machito que pesado por qué tira la pelada de ahí ahi dicen los guacandas por el a la corona han venido a cada rato unos hueones hueones un minuto y cinco si hermano yo igual tengo que hacer ahora pero pues igual voy a estar eh conectado aquí en los juegos si? nooo nooo no dale dale hermano dale dale hermano ah dale hermano mas menos que ahora voy a volver eso si no se me doy hermano no se me doy hermano cómo me voy a ir ahora o menos o menos te voy a pegar un bombazo si me voy a pegar ah está bien cuando me doy eso es que no es tan largo el chaliclo jejejejejejeje jajaja llega a haber recargado una mamá yo no se te voy a pegar jajaja ya es la madre dale una mamá meternos esperamos una mamá por Batch Si, tranquilo Yo voy a estar al deseando aquí un momento Voy a estar reforzando mi armadura ¿Te vas a que lo vuelves, hermano? No, ahora es que Yo estoy en algún lado Yo soy un dios Oye, Batch Dígame Voy a Entrar a trabajar ¿En serio? Sí, el lunes ¿En el metro? No, perdón, ¿Dónde trabajas? En el mall Ah, y refrescamos en el mall Bueno, hermanito, eso es bueno Sí Eso es muy bueno Manero, hermano Gracias, hermano ¿Qué hay que hacer? Supongo que te sentí una jefe ya Ojalá Yo voy a hacer la cacación Yo voy a ver el token Voy a andar campeando Voy a matar a Kurkir Y tener ahí a la vista ¿Voy a partir, bro? Un poquito aquí ¿Estás grabando esto, cierto? Sí Ahí después me tienen que ir ¿De dónde lo... Lo subo a YouTube también? ¿A YouTube? ¿Cómo sea tu canal? Nacho Gamer A ver, debe gustar Y por Facebook también Nacho... ¿Cómo es tu foto? Del PUBG ¿Del PUBG? ¿Del PUBG? Sí, tengo como tres seguidores Una... O cuatro El último video En que subí fue del resto Es que le llengan a su gamer O te mandan la dirección O sea, por... No, 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 por discos Ya, espérate Necesito una listerna ya voy a estar yo voy al baño y vuelvo ya ahí enviame nomas yo voy a desee what the fuck y 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 ¡Gracias! 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 Puedo poner en la chucha Más Zukunft Gracias. 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 Nellschaft lasулreditas ha hecho sujudann. Gracias. 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 está con la mina y que va a estar lleno de huele voy a entrar a jugar un rato espérate 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 que busque oye vach pídete el kit del drop ah ya no lo tiré porque estoy bajo gobierno yo ya lo tiré ya no nos pueden venir a pelear que me pegan los curiosos el haba no se con quien mas salvar a la casa de panes yo tambien postaba si buen nachito igual yo tengo grabado todo lo que paso yo estaba viendo la wea de la wea del haba 6 horas grabando 6 horas 6 horas oye tengo 6 horas grabando lo voy a ver para reírme un rato a ver oye Wuffy si entras a la casa no se te escucha sobre el bajo donde soy para que no se me escuche tanto el eco si para que no se me escuche tanto el eco para que no se me escuche tanto el eco o nada no me lo sube de porta yo nada porta amigo el lado derecho o el lado izquierdo de la pasada los dos lados subete del me refiero del no oye ya enreidea si reideano a los que no est foss ahi ahi ahii ahi ahio ahi aii La tiré aca al lado de la casa, aca al lado Si, me voy a tirarlo por dentro Oye, eh... Ten cuidado, Wafi, que si no estáis en el team En la web te matan Ah, no estoy en el team con esa cara Si, por eso es Super Casetín Para dejar cuidado con ese, no sé, bueno No, si lo ponís cerca de un fuego te das como un regalo Ah, no Si ¿Lo tiraste? Si, perdi Acá, mira, mancha, acá No, es que la voy a tirar aquí para que no... Es que tiene que ser acá arriba, acá arriba Si, es mejor tirar adentro Se han hecho la Petro como condenados, si, bueno Tío, no Está como para hacerse home en la Petro Ah Va a tener alrededor Nachito Gamer Nachito Gamer Mira, voy a mandar en... Espera, en... Nachito Gamer Sí Voy a mandar en... En... En mi página En mi... En mi página por Facebook O sea, por... Por... Por la web... Por la web... Si, si, enviarla al... Si, enviarla al... Al... Al grupo de Whatsapp Al... Al grupo de Whatsapp Al Discord Lo voy a mandar Sí ¿Por qué esto no está ahí? No tiene esa carta No tengo 0, we Ah... ¿Dónde es mío? Ah... Ya... Tiene que bloquear la de... Y me hice un... P30 Lite No voy, maja Puede igual si me sirve o... Que pongo por el Wifi ¿Sabes? Puedo igual ir para Wifi Ser loca Ya... Igual sí, wey Ya... Ya... Imagínate un P30 Lite 4GB de RAM Si... No... Si... O sea... Lo bufa... Ve por... Ahí lo mandé... Por... OBS O sea... Por... Por Discord Sí ¿Qué parte? El DALA El DALA El DALA GANTE Sí... Ah... Ese es de la ventana Bueno... ¿Tú te ha quedado más de esta tu casa? Sí... Sí... Con... Con gozo Y me tiene un ojo Bueno... No sé qué... Y me está llamando... Unos marcianos O... ¿Te arreglaron los muros ya? Sí... 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 Oye... Me sacaron los muros El Nacito... Te pete con el Nacito Pérate... ¿No entres todavía? Sí... Espérate... Ana... Nacito... Hace algo que te dijiste... Andate al armario... Y... Y... Espera ahí... Que te pegue el... No... Sí... Yo estoy en la casa... Y ese es de mi... Facebook... Ah... Ya... Este es mi video... Lo voy a hacer por YouTube... Y por... Ten cuidado... Que no entres en la casa... Hay puras trampas... O de aquí... O de aquí... ¿Puedo actualizarme o no? A ti... Ah... No se fue... Ah... Ah... Espera... 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 Está emocionado... Buen... Esa máscara... Buen... Lo encontré... Uno... 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 Está emocionado... Está... Está viendo miedo... Es... Cabros mío... Nelly... Atento... Es... El Elimalo... No... Es el Elimalo... Lo... 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 Lo bajamos... ¿No? No... Al Elimalo... No... No... Cuando... Aquí este lava... Por... Está viendo miedo... Ya se sale... Por... Una... Es... 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 Una escalera... No ves que... Te escondí nomás... Si bien... Arreglaron... El... El Muro... Todo... 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 Bueno... Es que... Bueno... Ah... Basura... Mejoraron... Bueno... Ya... Lo dejamos ahí o no? Ah... Todo campo... Ah... Lo dejamos ahí... Ah... ¿Hasta cuánto dura? Uh... Está bueno... Mira que está... Ya... Ahora... Todo cambio... Le toca a ella... Está el otro drop... ¿O no? Ah no... Está por el sol... Oye... ¿Y qué es el Guille? Que se fue del grupo de WhatsApp... El... El... Cira... ¿Qué le pasó? No sé... Sí... Ese fue del... Del... Eh... Del... ¿Discord? Sí, también... ¿Y por qué? Ah... Se va a ver... No sé... Yo lo eliminé... Dele... Pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se piden poner? No sé... El 1... El 1... El 1 se enojó solo... Ah... Podría haber tipeado... No sé... Hay un... Hay un... Globo ahí... Hay un... El lepito... ¿Qué le disparaste? Un lobo... Ah... No le disparé al lobo... Hermano... Yo me había dado atención... Muerto... Jaja... ¿Qué es eso? Como... ¿Cómo chucha subida la ropa? Hermano... Podríamos comprar una SAM... ¿Qué es eso? El... O un anterior... Ah... Si... ¿Cierto? ¿Cierto? Pero... Porque lo bueno no pega... Juan... Hermano... El que se acerque... Paga... Van allá... Como mil misiles... Jura... Me dieron pura mierda... Los regalos... Oye... ¿Qué más hay de los kits? Me dieron una torreta... Y... Ya está la sopa acá... ¿Y el lado? ¿Por qué lo tiraste ahí? Ah... Ah... Ah bueno... 10 cilingos... No son bolas... ¿Y el lado? ¿Está viendo mi león? Hoy día fui a ver a mi abuelo... Estaba a la mierda... Te creas, Juan... Que déjame... Una prima se puso a dormir a la cama de mi abuelo... Y mi abuela casi tenía un infarto... Lo que más queríamos... Que deschuechamos... Lo que más queríamos.... Lo que más queríamos es que se olvida... y lo que más queríamos... y lo que se estuvo... y lo que se porrego... y lo que se puso... No, por ahí... ¿No? La ver... Una buena... ¿Quién dijo eso? Disparemos que... ¿Disparemoslo... No... ¿Ve a este lado? No, no, si ponemos el Woffy Si voy al Woffy, vale Venga mañana, estoy volando Cuñado loco Lo dijo en el grupo No, ni siquiera lo dijo en el grupo, lo dijo a todos Un jugo volante Basura Puta la guapa basura, man Medio peto, tío Bacho No, no, me bugeé No, me bugeé, me bugeé Sacala, porfala, todo lo que tengan Ahí está Vamos a reiviar, todo el día Todo el día, todo el día Eh, bueno, todo el día no creo Toda la noche Todo el día, sí, toda la noche también Ah, todo el día, todo Lo mismo Oye, ¿cómo se llama el compadre este que siempre te gusta de hablar con la Python? ¿Era hacker el loco, por? Nah Si, que le dio un magasco a la weah, we Viste, ya salió Ya salía Ya salía Sí, era raro es que era raro es que era muy raro y se sabía es esto que yo también dije lo mismo si cuando saliamos con ese cual el marco cuando ya lo ponen de todos lados si pues ya le preguntaba y a donde están y a donde a toda la casa se jure que no voy a dejar el incendio lo venía ahora hermano y ese tipo hermano no sabe nada y se ha quedado y se ha quedado y se ha quedado lo raro era que el loco salía con una python y después volvía a buscar esta cuestión no no hermano pero ahí yo ahí te puedo inscribir la cuestión hermano que la caja no hermano se ha ido raro también que el loco cuando lo vencina no pero la python esta rota encima hermano si pero cuando lo conocimos hermano el loco solo tenía una casa chapada con aca un montón de armas pura mierda y después cuando nosotros jugamos con él hermano no sacaba nada como que se limpia la huevo es que el malo fue el malo el clave con el clave el que mas parmeaba tu viejo si pero dar comparación a lo que tenia ah entonces igual que esa huevo pero era una no es que el loco era raro porque cuando estabamos todos juntos el loco era terrible malo y cuando estabas solo si si también esa huevo como se dice a caro el pendeje activa una cosita y pa automático lo dice cuando alguien viene el loco porque a mi se hace salir claro y una familia así como no se o no pero de tener ese ahí no lo tengo pero hermano ese nochito baja porque ahí estoy para un gesto cual esta casa hiciste? si bueno vale es que lo hicieron muestra hueá si cachita es la misma casa oye hueá ya dale que te lo hiciste hueá cuando hermano viste esa hueá si estaba viendo todo yo un comentario pusiste ahí por último grande no es que no puedo hablar hermano en Facebook estoy paneado por 30 días por 2 por hacker cuyo utilitar chico eh fue 4 en la mina del momento chico me decía me mataron me mataron y yo le dio los cosas y yo le dije ya decidió si lo pierdo si y el hermano y el hermano se reventó ese hermano y el hermano a uno ramiendo pam con el vaso si que el chico y el hermano uno solo. Y ahí lo voy a hacer. Manu mataron a los cuatro. Sí, igual. Y dije, bueno, el último cover y todos los pisos, pero... Sí, Manu, bueno, se te guarda. Y después me dijo, a ver si tengo el discos de los bebés. Ah, en serio. Me invitaron a los discos. El Manu me invitaron a los discos, ¿no? Me invitaron a los discos. O sea, no querían los jazz, porque ustedes no querían nada. Sí, sí. Pero, ¿saben dónde viven? Sí, ¿saben qué? Pues sí. Lo cierto, Basti, que nos estaban reivindicando. Nosotros nos fuimos a buscar, hermano, que nos están sentiendo a hacer. Y yo me quedé... Todos hermanos le reivindicamos la taza, ¿no? Con el agua nos quedamos de campero y nos matamos. Garoto con verde, ¿no? Sí. Nos matamos, todo el rato. Y nos dijeron, ay, ¿qué están todos aquí? Yo maté a un... Oye, Ugofi. Ugofi. Lo que pasa es que están esperando que nos desconectemos y ahí nos van a intentar reivindicar. Pero reivindicamos la taza, ¿saben dónde viven o no? No. Yo sí. Le reivindicamos una taza, pero no hay nada que ver ahí. Yo sí sé... Yo sí, bueno. Yo sí sé. ¿Está bien? ¿A dónde viven? Entre... ¿J7 o K7? ¿J7? Oye, ten cuidado cuando ponís la clave, hermano. Yo está bien. El drop cañó afuera, buen. El drop cañó afuera. O mira... Dime el... Dime el... El drop cañó afuera. No sé. O... Nacho, ¿qué le llamas tú? Nacho no disparía al peo. Dispara las cosas... Las cosas que tenés que disparar, hermano. Uy, el drop cañó. Cañó, ¿no? El drop cañó, buen. Ah, por ahí, ¿no? No, en verdad. Sí, sí, sí. Ahí está. Se le va a cañón. Se le va a cañón. En los cuales viven entre J7 y K7. Bueno, en el normal cañó acá adentro, buen. Si no, me había buscado. Ahí. Es puro aburrido, ya sabes. Es puro buscar pvp. ¿Vamos, Nelly? Sí, pues. Hagan cagar a los culés. Caleta, madre. Y... Y... Volvemos. Mucha gente ahí. Yo sé dónde viven los güeyanes, eh. Yo sé dónde viven los güeyanes. Yo sé dónde viven los güeyanes. Hermano, yo digo que... Bajemos todo el server. No nos vamos a rellenar en casa. Espérate. Hay un amigo con estado en este server. Yo creo que salí a darse una vuelta a Nelly, hermano. En todo el mapa. Sí, hermano. Hay que rellenar loco, ¿no? ¿Está el pancho? No, no te creeré. No sé. No sé. Los locos viven entre J7 y K7. Por allí viven. No le escucho nada, macho. No le escucho nada. Puta, me lo fijan en mi cara. Pero, ¿cómo sabés tú? ¿O el Hacho? Espérate. No, voy a hacer que vaya a la retro. Ahora me te espero en la retro. No, voy a hacer que vaya a la retro. No. No. No, no. No hay otro plan. No lo sé. No lo goza. No hay otro. No lo goza. K7, lo fui a ver en el EDI. ¿Estáis seguros? Hermano, Nachito, lo escribiste en el grupo. Sí, pero está bien, si no estás diciendo a nosotros. Ah, no te decimos a nosotros. A ver. Sí, sí. K7 o J7. A ver, lo fue a ver en EDI, chaval, Nachito. ¿Dónde está K7? Vamos, vamos, EDI. Ya vamos a pechar, güey. Porque si viven ahí, vamos a tirarle el escuete, güey. Voy a guardar la N96, no, vaya. No, voy a guardar la N96, nunca tan kill. Lleva de equipación para... No, sí, voy a ir de equipación, pero nunca tan kill de llevarme la N96. No, vaya, tuve una vez que alguna hoja no va a ir. Sí, un listo. Ahí la dejo. Trae de... combustible. Sí, llevo 1.000. Voy a llevar 300. Ahora todo cambio, le toca a ella. Qué hueá esa canción. ¿Ah? Qué hueá esa canción. Es como de... Oh, viento. Qué hueá. No, pero aquí estoy abajo, yo como un chasquino. Yo le manejo. Yo le manejo. Yo le manejo. Oye. Yo le manejo. Yo le manejo. Yo le manejo desde chico de Lely también. ¿Por qué no le manejo? ¿Por qué no le manejo? ¿Es Máy L? Ahora es Máy Mí. El Mí, Mí, Mí. El Mí, Mí. ¿Qué hueá el Bray? Ven, Nacito, sube. ¿Cómo se hueá? Máy. ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Comen? ¿Mini? 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 ¿Juntos esto? Eh, si ¿Mini Cooper? ¿Ready? ¿Nosotras? ¿Ready? ¿No me deja? ¿No se lo que? A ver Ah, es que si tenia un helio para el, que pone... Nomini, una cosa asi Ah Y despues ponen y... ¿Cuántos tenemos cuatro helicios? ¿Esto? Para ya bajar el tiro abajo Si, yo tengo uno acá abajo No, esta ahi Vamos a buscarte el tiro abajo ¿Esta ahi abajo? Ah Porra Ay, me parece que hay un caído ahi Jaja, mi Julián Mira la paja Ah, ya no hay ni muchas puertas Ah, no te partimos Ah va Vamos a ir con nosotros, vamos a Nelly Vamos Vamos a ir a... Ah, eso Julián Bersil ¿Por qué? Bersil, Bersil ¿Por qué? No Toma... Wafi Ah, queres que vamos a ir yo Me gusta disparar Me gusta disparar ¿Todo es tu de la bala? Yo tengo la bala Ehhh... Un poco Yo te doy ambos ¿Para dónde K7? No, no, no No, no No, no, no No, no, no Después te... te pego a la lava Uhhh 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 ¿A dónde está ya, pa? Si No te subo No subo el Nelly No subo el Nelly Uhhh Ah, lo mismo pensé que era el Nelly Unasherz que se subió Bueno Uhhh Ultimate dispara A ver, voy a subir ¿Dónde va a venir? Nosotras Si, casi que este se va a dejar el delivio ¿Eso va a dejar el delivio? ¿En serio? A lo cerro bolini A lo cerro bolini A lo cerro bolini A lo cerro La XS Vámonos J7K7 Pagada puta ¿Saciendo usted? No, pero... A ver dale bala Que tengo 60 hueá Dime que no hay aire en la 26 porfavos 70, 70, ahí no hay que ver ¿Me acordaste hueá? Llema en la 300, dale a uno ¿Me ve ahí? ¿En la casita que está aquí? Voy a hacer cerrar la puerta Para que no lo entre por el techo Pues tu amigo culiado Si se lo mueve a casa ¿El Coronao? Si, el Coronao Si Si, para ti me cayó bien ¿El Vecino lo digo? El Vecino lo digo El Harchi El Harchi El Harchi El Harchi El Harchi El Harchi Como el clavo ¿K6? ¿K100 o K7? ¿K100? ¿K100 o K7? Podría ser un informacion Que es... ¿K100 o K100 o K100? ¿K100 o K100? ¿K100 o K100? ¿K100 o K100? ¿K100 o K100? Puede ser un informacion Vos del arma, vos del arma No, pero si es para decirnos dónde está la casa No, no puede hablar con él Ahí está Esta, esta, esta ¿Estás seguro que no? ¿Hasta de esa? Sí No hablan de la casa Sí, sí, sí Sí, acá yo Uy, se da un bico el macho ¿Dónde es un bico el macho? ¿Costa 7? ¿Costa 7? Sí, ¿costa 7? Acá entonces ¿Entonces debería ser esa? A ver, bajemos Vamos a la casa, esa casa es gigante Vamos, ¿se quedó algo? Eso fue lo que hiciste Ya, hacen la torre y se enriquecedor no entiendo No, mentira Cacho, mira que un bombón Miren ¿Todo está? ¿Todo está rotando? A ver, entonces ¿Vola a Raiden Claro a los locos Que no intentaron matar? ¿Cómo no? No, no está rotando A ver No está rotando el muro ¿No está rotando el manito? ¿Todo está hecho? A ver, si, si, para eso, ya va a volar la mierda, dale, los chomis, para rescatar algo, si, para rescatar algo, Oye, ¿dónde que va a volar? Y ahora, ¿para qué? Podemos dar una vuelta por el mundo, porque le damos una casa buena, y le arraigamos al toque, no disparís por mano, chupuleado. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Por qué la vamos a ir, bueno? Pero, esa no va a poseer casa gigante. Si, bueno, pero ¿para qué la vamos a ir? Bueno, vamos allá. ¿A dónde está Bambú? A la fórmula. Sí, a la fórmula antiaérea. Ahí. No, pero es que... Ya una hueá con bambú, así... ...y en los dos, y cuando nos deciden... ...cuál es que no me hagan un buen reírse. Pero lo hacemos. Sí se atendemos segundo, pero no. No, no. Mira ahí esa hueá de abajo. Vale. Sí. No hay que ir, pues. ¿Qué es eso? ¿Ya está de acá? ¡Oh! ¡Mira! 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 ¿No tiene SAM? ¿Sí? No. 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 Hay otro de ahí. Abajo. No. ¿No? No. Hay otra aquí en la ola. Sí. Vison casa de rey. Hermano, esta es el realce de rey, Diego. ¿Cuál? Esta, po'. Esta es el realce de rey, Diego. Esta de aquí. Esta. Sí, esta es el realce de rey y yo. No, pero es que no creo que tengas nada ya Hay que buscar a los locos que han raideado Si no, no vale la pena ¿Estás haciendo otra raide? No ¿Estáis seguros? Sí Creo que es como una torre a una cubana ¿No? ¿No te raide? ¿No? No, no travesaron el muro Vean bien Mira, lechuga, un ton de lechuga Vean bien Vuelve arriba Vuelve arriba A ver, vamos Mira, acá hay una buena muestra Hace una pista aérea en Agustin Vamos Piense abajo si nos matan las torretas o no No, pero igual Vuelve arriba Vuelve arriba si no me la apuesta Hace lo que llegó Vamos al subir No, no, no La teman, la teman, la teman No, no, no ¿Dónde está tan desactivado? Aterresa A la voz de la pinta, te voy a poner A la voz de la pinta, te voy a poner No, 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 no Ataresa Aterresa A mi no me cuesta Ya llamo Ya llamo Ya llamo Ya llamo Ya llamo Uy 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 ¿Como lo lo he hecho así? Ah que No se ¿Como lo he hecho así? Si Y a ver como lo he hecho Ah Mira, mira ese uso Ah No puedo No puedo Pero ¿Dónde entraron forma? ¿Tiene pura python? ¿O no? Es como tocar la iglesia Si, con volantes de Mickey y Jermaine Ah no Este lo raidearon y se asleñaron de la casa Si mira Mira, raideamos todas ¿No? No es la pena No es la pena No Ya pues entonces vamos a pegar la boca Vamos a pegar la boca Vamos a pegar la boca Dame No No ¿Dónde se cayó? Udj Yo lo quiero quickly Entend Mira, yo lo quiero ¿Se subió? ¿Para qué lado vamos a ver? Bueno, acá no Nos vamos derecho, vamos haciendo cruzado Y esta casa de aquí Mira, mira, hay una terrible esponja La abierta Mira, esta de ahí ¿La ven o no? Ah, pero tampoco se está en la habitación De ahí, ¿no? Ah, no estaba ahí, eh ¿Está ahí? A ver, vamos que yo Si no, nos sale 2x1 Tiene un momento Sólo Tiene un momento Un momento a carajo el enemigo a mi amigo lo reivindicaron a mi amigo lo reivindicaron y quizá él tenga enemigos poderosos de si vos ponés en la mano que pase el dato y en volar nos hacemos un team grande y retiamos los locos de uno invita a repetir, no vos unamos los dos teams este lo hace puede hacer si se sigue hasta 5 a ver si la paja después de repartirnos el loot hermano no, 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 si nos reivindicamos hermano nosotros pagámoslo loco hermano eh, reivindicamos este loco, no? tiramos los misiles en el techo y vemos un conde salió ya viven en U17 me lo dijo por interno Q17 o Cadiz mano Q17 como van a vivir en Q17 hermano? ah es la isla uu vamos a salir o no? vamos vamos pero están online? si, van a estar hablando en el chat vamos no, no nos van a matar es lo que llevo? a ¡Quí voy a entrar en el helias! ¡Vamos a tocar en el helias! ¡Vamos a tocar en el helias! ¡Vamos a poner el helias! ¡Chulay! Ahí en el 7 es la pura pera Y con 200 misiles no raíz de antes Dile que pase la dirección Señor 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 Sulaughs pel El 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 Regga El 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 ayer al tanto no lo veo pues nadie confió en mi hermano, todos se tiraron no, no es que un tibre al gato no, si estoy bien ¿qué te pasó? estoy caminando como cambreco, estoy caminando como cambreco jajaja está buleado va a perder la deuda no, 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 no hay que serificarlo, hay que serificarlo no, 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 no dale, dale mira, hace un burl de fuego, mira tiene desconectado y plan, dale ah, esa es muy rara, pero es que de qué hay como trabajo no cuesta un ya, ahora sí ¿voy a esta casa? no sé, ¿cómo me parece que hubo eso? aquí tiramos unos misiles, papá y entramos al story oh, qué hueá ah, es la trampa si, es trampa la hacen a propósito para que uno caiga la pagamos, no vale la pena de casa vamos a R17 trampa R17 a Q17 o no? no, R17 me lo dijo por este uy, ¿viste el Q17 hermano? si, hueá ¿dónde estamos nosotros? no, R17 este ya me mostré en la isla ¿dónde estamos nosotros? ah, pero estamos estamos cerca R17 es la misma hueá, hueá es la misma hueá, es la misma es lo mismo, hueá es nada, es pesado me odio me tiene, me tiene, me tiene cualquier año a su casa mirad un malo, no, no yo, no, no no, 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 no no, 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 no ya no, 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 no ya no, 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 no si, hueá hueá bueno, no, si, hueá es que hueá bueno, no sé, se mueve su cara no lo puedo, me lo juro me lo juro no se lo guardo que tiene esta altura de mar y nada, el que va a separar hay un video que me quiero que ha acabado la cama que me ha caido no, no, no no, no, no el que me ha caido esto nos vamos a llegar por esto cuida al cabrón uy shit hermano somos entretenidos querías darle cargo pero para que era un boss alguna wea oh no te creo ser mamá no me voy a despejar contigo me voy a despejar contigo te digo tu mi mamá es que te voy a despejar contigo puta me molesto la concha de lilla a donde esta mi uero? a donde esta mi uero? a donde esta mi uero? y ahora la muerto? mi aca oh ahi esta la uero vale vale si las quiero culiao ya pero calmate eso era todo? no cuento mi aca hermano que pez que paja viene hermano viene a bajar con el churumare oh que mal hermano que tiene miedo nadie hermano no esta ni a tu puta esta buena busca la cabina abajo en el suelo una cura se buena oye mis jeringas que pueden pasar a las toques donde esta donde esta esta caminando para allá cuando lo puede tenia como doce o no se doce tenia esto hasta allá un disparo no te crees loco dos cuatro miradas oye como nos te pillamos para la casa yo no quiero ver apreta home si yo me voy si si me fui me fui me fui me fui me fui ya estoy aqui desde la casa puta he perdido una como la perdiste con el? se me cayo con la mano cuando se cayo el heli puta no hubiese buscado y que lo busque no no vi cachate la mia casa y nunca no se lo hace vienes una idiota buena buena vien viena 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 venia a decirle algo a Nachito viena viena oye cabro ustedes tienen razzer o no? Nachito igual tiene razzer o no? no puede hablar Nachito ah chucha ya la cosa es que hay una aplicación que se llama story me story me? si ya la cosa es que es oficial de AMD Po y la cosa es que te transforma el disco duro de estado sólido el ssd te junta con el hdd te lo junta y te lo hace trabajar a la velocidad del hdd ah del ssd al revés perdon ya si tenia un tera y algo si tenia que tenia un procesador culeado de la miranda osea un i7 una hueia asi nooo con cualquier razzer te sirve solamente razzer si obviamente tenia que tener razzer pero igual tenia que tener un web procesador si no se te asertivo si no trabajan solo esos vegetales bueno es el almacenamiento el ssd y el hdd no tienen nada que ver busquen google como funciona un concreto después no hablan ooo ah cabrón por que se va bien esa huevon pero es que si huevon por que hago si por algo le digo si no saben los joder no bueno por si acaso el que se encarga de procesar los datos que van a los discos eso es la ram ya ya por eso no tiene nada que ver con el procesador uan uan aparte tiene un terrible procesador tiene un ryzen 5 2600 y el 3600 y el 3600 yopu 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 que estan bien el 2600 ya llego al chile pulido ya llego al chile pulido a cuanto 80 lucas 80? o igual barato a barato o super barato es re barato si pues si pues acá en chile estan mas caros que la chucha es que me lo compre sin pulir wey te llegaron las cosas no? me llegaron a chile ayer me llego la placa buena wey buena wey la me compre es que me iba a comprar una oro wifi pro wifi que estaba a 130 la wey pero la iba a comprar asi y vendieron la ultima wey y que para tico si mas wey entonces me como se llama me compre una en 100 105 la wey esta cara asi pero si esto si por que cosa? eh la placa a un madre no igual esta bien wey fue lo mas caro que me compre te compras que ram? ah no podia temer no no me compre la ram si yo mi es que yo me tenia hace tiempo fue lo primero que me compre el pc tenia la knife out rgb 3002 shhh 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 kate kate hit lo batas to no 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 lo bató sale a vía si no lo meto 1 agarra 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 alll agarra w ¿Como te subiste Lacho? ¿Como te subiste Lacho? Lacho Cacho ¿Como habla? Espérate, espérate Estamos en pelea Atranca, atranca Estoy subiendo Si A ver si fueron para ir a la tarde o pudieron agarrar la suya Son esos hueones, hermano, son los de la isla Oye, y la hicieron igual, pero, hermano Toda la isla para ellos, hermano Si, hermano, son unas asqueros Oh, también están aún en el 96 ¿Como subo? ¿Como subo? ¿No hay otra? ¡Buena, coche! Joder, joder ¿Dónde te están pegando? De esta, por esta Que echó Joder Ahí viene la O Puta mierda de cabrón A ver, ¿Qué? Uhhh, shit nigga Me quedó Ahí están detrás de los muros, no? ¿Qué es eso? ¡Hit shot! Jajaja Uhhh, pero yo estoy bien Con esos hermanos son los de la casa Tienen la misma armadura ¡Pero culiado hermano! ¡Pero culiado hermano! Recoge mejor ¿o no? Me pecaron dos invasos o no Vale bueno Los que viven en Q2 Oh somos nosotros hermano Nos van a lo ideal Elito un hecho para así como kawana cito que tampoco se le entiende a poco no chile no no por favor ahhh no le pego una ahi lo veo, mira se esta adelantando me viene adelantado hermano ahhh le pegue a el lado le pegue el ladillo la moja no la monta creo igual ahora viene de un pueblo por el pueblo 1 yo creo que no me hagan otras que está leyendo el decisión 7 Van a volver al toque Tengo una jeringa, Wanda Oye, ojo que están bajando Los van a flanquear otra agua No, 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 no Tenemos las torlas activas ¿Qué tienen? ¿Qué crees? Vamos a abrir un saco ¿Los dos? Ahora no aparecen buenos Se fueron para la casa estos No, vamos a ver si venían unos adelantando Ay, muestran la pura cabeza Los cuñados No te salen la foto se esta apareciendo me la marca el archivo y se no sona Julio bueno voy a hablarlo ay como se vea o no? viene de li Viene Nati, viene Nati Y ya que es que para que no haya que ponerle un trozo mal. No me duele el trasero ¿Qué va a dar yo? Menos más que me dejo rápido Obviamente en el server que está o no Para que no ayudara a sacar del hecho de esto Esto es que mi hija No sé qué huele tan mal en mi pieza Tú mismo No, no, sí, de hecho me va a dar, no sé, huele como si hubieran meado acá Se meó un gato, hermano Sí, pero es que está pasado No sé, huele Sobre más feo que la chucha, huele En mente Ahí están, por ser los muros Sí, no para venir a reitear Está en 20, después los muros No sé si se lo vieron Sí, 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 los vi Pero es concierto No, no tan lejos O sea, arriba era montaí Sí Eh, ¿te llama cuarentena? Sí Ya, voy Cuarentona ¿Te llama cuarentena? Cuarentena Cuarentena Sí, coronado, dime Coronado, coronado, coronado Me dio hambre, huele Me dio hambre, huele No sé qué mal momento tiene hambre Sí, muy mal momento y no Se fueron a buscar hueadas, y van a volver esto van a andar aburrido buscando que enraidear se aprendieron los c4 y esas voleas? si nos enraidean dan lo mismo, preocupenlo muy rápido si bueno esa es la... aparte mejor porque no estamos haciendo ni una huea entonces ¿los provocamos para que no vengan a enraidear luego? ya, provoquemos los hueos si... hacemos otra casa veamos que tan... veamos que tan buenos somos no, no van a reventar hermano dentro de la mea... osea tiene la mea casa hueón no creas ahí hermano el haba culiado hueón ¿sabes por qué pusieron el zumburo? escúchame, ¿sabes por qué pusieron el zumburo? porque iban a coger la casa raidera aparte tira... oye Ava con sube, trae tus misiles y lluele misiles con... con alta velocidad no, 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 no tira los misiles, entieres, a los dos muros estoy viendo el video, el Nachito unboxing de piezas de mi pieza de PC ASMR pum ah, ¿en serio? si, lo manda el disco ay, madre, está volado encima esos videos se te pagan los procesos lo voy a compartir en un grupo hardware en volado alguien lo vea y... yo también, güa, también si así, para que... el campanichito ¿si no? ya, qué hueá ¿se puede mandar el tp en esta hueá? si, si pa, yo estoy... estoy Himmhe raza, le verses a cada vez Uri bah, a la vez pp yo voy a ir yo estoy arriba de seguro no, pero... yo no estoy bien building mira aceptame nomás si, se puede querer a él lo mando que te van a comer le manda la vaca o si si soy nuevo no estoy buscando team si te uní al otro team si hermana si esa sería la misión de espionaje más que estén buscando si me se van a empezar a querer mujer habláis como mina hermano te ponías nada remarajo ayer a la hora está en su casa creo que estoy al frente de su casa donde está ahí que número el uno no no la ventura por el mundo con la vida coliabra un tanto cuando hay de los partidos y si quieres el cuerpo del cuerpo fue hermano ya los provocamos si o no? si pues hay que provocarlo pero que llegue susanita vaya este que hay rey para llegar mas picados que la chucha hermano estoy claro que estos buenos son mas tóxicos ya apenas llegue la susanita pero susanita te pegas de nuevo parece que no lo insta ayer es por eso dba yoll intenta juta no no jsa veloj sintaxe error, count tba, command, whats wholver colomitx, plebococx y compn3t db rtba begrade clan, defense, loot, escape ah, la buena para la esquina vos que a ver intenta aceptar ah no, no puedo que a él dejaba for one, o sea puede ser dicho oye, al botamos al ator de una de bonita, destinada a un escupo y si ya la pidea si cuánto vida tiene esa buena? un chulito en la azorra uno, uno por eso te digo le quedo un pollo mira el ava, el ava va con el lanzacohetes ay, te pide con el ava po no, no, si yo voy pa afuera ya quedé acá Jimmy me diría el ava o qué llegaste? que cosa? llegaste no? no, no, yo estoy farmeando acá de pana aquí estoy farmeando si tenemos de todo no sé por mientras ya tengo treinta mil de piedra aguanta la salieron espérame Susana vos transca rey, no se preocupe estoy saliendo en la mea casa que tenemos bueno hermano, pero se lo vimos una más gigante es por eso si, bueno, es agua gigante como un cerca hermano que hueá oye, vi el láser en la cabeza wow, afuera, no estoy pensando que empiece con la delante ¿eh? no, gracias ya dale hermano, tiene el PP ¿te puedo disparar un hercho? no hermanito estoy haciendo de vida y haciendo de comida oye, la mía casa conchetum no lo había visto así allá voy, como le seguía contento yo vendí mi ramen si el lugar uy, maricón no, el siento aquí, en secreto una vez voy a decir oh, calma, se me va bueno Gull, quédese que está contigo ¿lo puedo disparar? no pide el intercambio de regn con el equipo de Kingu cacha ya ¿que pasa? ¿lo puedo provocar ahora? si, ahora sí no, no, deja que se quita ya si, bueno, no puedo abrir ah, pero, pero de aquí que vengan con la protección ey querían de aquí en eso, guapé tengo aquí, completita buena desee desee ya me dio ah, ya como bueno oye, porqué no, cabrón alguien cambió la clave que cambia la clave que cambia la clave llegado a llegar, no, we cuidado con las trampas necesito cambiar tres claves no y porqué no me dejan salir eh, Nechito Nechito voy a compartir estos videitos en un grupo de hardware ya o que no podemos salir si, para que se me haga terrible de famoso el niño hermano, te he atrapado te he atrapado no, no te he atrapado te he atrapado te he atrapado en el último piso es 48-35 si, pero no me he atrapado a mi también eso era we, ah, porqué creo que es donde me invitaron porque yo ya tengo building en la casa bueno, y es primera vez que me meto vuela puede ser de conche de madre no puedo subir chame a casa que we juliabélico juliabélico ahora todo cambio me puse a venda no le toca a ella si me toca a ella me toca a ella me toca a ella maria, una botella gracias al marcar ah, no tengo del semi si tengo a ver ah, vamos a ponerle una esquema para el semi pum yo tengo esquema para todo por si acaso yo tengo esquema para todo por si acaso que también oh, lo que no me compré fue de aca, boy de... me he hecho luego voy a llegar a salir hermano, pongan parte de achecula casa no puedo dar puro no puedo dar puro no puedo dar puro, duro, 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 hermano acanse a arca acanse a arca acanse a arca ahora tú la quieres y no te quieres no me acuerdo que culias tengo, a ver ahora todo cambio me parece cualquier barra pero me importa que... si, de todo no, no, no nashito calla que tengo la misma gama de... de plaga que usted, rey calla vienes a superar nashito, por favor cuera frena no la agua cuero cero es del riego y la거나 no es del riego por ciento alante de pero uno no tomó nada por las la verdad nada para la realidad para ese rey a sus amiguitas de familia creo que me aprendí un poquito el record de esta hueada perdón por la estapara esperemos a sus amiguitas esperemos el mal de la cabeza para tu granja de té que esta hueá chuch manito ya te estoy ayudando a buscar uuuh hermanito voy a tirar dos carriles de hidro no lo tiré aquí no lo tiré aquí aaaah chuch creo que nos van a venir a retirar por eso estamos no tienen una maquinita de té no man las cosas no se necesita prender no se necesita prender no se necesita prender uuuh 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 se cae bien loco la rompidita dos doscientos ya pero me lo pague el tipo si si lo pague uuuh 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 te droopeese ueuh muten uuuh uuuh Oh, vaya ese huevon, eh. Hermano, es la primera es que lo veo. Que es loco, no sé cuántas copas tiene, eh. La primera es que lo veo en mi vida. Oche, tu madre, ¿dónde se sube esta huevada? ¿Dónde sube el techo, huevon? Me caí, huevon. Tepéate. Tepé, A, R. Ya sabés que le ha hecho mucha, huevon. Ah, todo cambia. Andi toca a ella. Mari, he hecho una patrilla. Boludo. Gracias al maltrato, se puso ella. Tepéate al target building block, huevon. Dice que estoy actualizado. Como subo de acá, cabrón, ayudita. ¿Están ahí o no? Me dicen, no, fui yo. ¿A qué te ayudó? No, 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 no tengo nada, huevon. No, 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 no tengo nada, huevon. Hermano, es que yo los vi ahí, ahora lo están, huevon. Los vi recién. Ya, bro. Sabes, los me echan una manito. Tío, recién llegué, huevon. Esta pendiente, normal. Estoy diciendo al precio, los huevon. No disparís por disparar, hermano, huevon. Es que mira, donde estoy igual. Y no me voy a depiar. Me tiráis una escalerita. ¿A dónde te va a ir chaaar? Porque me puse por el lado, donde no me hice. ¿Te metiste en este ángulo? Sí. Para ganarte. A igual me va a hacer. No tiene que depiar, ¿no? No me deja. Me dice que estoy en building block. Hermano. Tienes que ponerte bomb. ¿Te provoquemos ya? Sí, provoquemos. Y ahí se mande de TP, Nachito. No sé. Nachito Gamer. Nachito, bueno, no, no. Bueno, ya era Nachito Gamer. ¿Qué pasa? Nachito comunica. Tiene lo mismo ruro del... ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya dónde están estos bastardos? ¿Qué pasa con el culión? ¡Me la comi moco! ¿Eh? No, sí, ya me saco el Nacho. Ah, güey. ¿Qué pasa con el culión? ¿Qué pasa con el culión? Ah, es que el culión. Ah. No. ¿Qué pasa con el culión? ¿Qué pasa con el culión? ¿Qué pasa con el culión? ¡Esta es el culión del sucienito. No, no, güey. ¡No fui, güey! ¿Qué mierda? ¿Se fue el nacio? Mira, tengo esa mierda Culeo pelico ¿Cúo tu madre? ¿Ves a vivir? No, no, no No, no, no Me caí, hueón Estaba mirando el mapa y avance mucho Me saqué la yugo ya Le estamos coordenados, ¿no? No, no No, no, no Necesito, hueón Cuidado No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 No, no 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 El No pudimos ni entrar, hermano, así, literalmente, nada. Bueno, hombre. Gracias al maltractor. Vale, vale, vale. Vale, vale, punto. Tú no vas a lo conozco. No, no, no. Pero no, no. Uhhh, estos pantalones están del año. Están del año, están de la Gucci. Están de la Gucci. Están de la Gucci. Este mío. Están de la Gucci. ¿Quién es el que está aquí? A ver, güey. Van a venir más picados que los de estos lugares. Va a ser rico. Si no, nos van a violar, pero es simpático. ¿Quién se tiene miedo vos? Un cuñado. Una, dos en ventas. Hermano, una, dos en ventas. Ven, vengan. Errones. Y cualquier cosa colocan peras. Esa pera la que te mira, es ese cuello. Sí. Bien, madre. Vale. mira lo que puse wey si oh la voy a pensar con cuerda no no la tuberia te me pade la tuberia bueno la meto a casa la nooo ya esa mana nooo nooo wey ahora es muy biblio a ver tiene vendida anachito bueno el enfermo que ervito estas armado nao no, pás, ya te fue la jugosa q3, ponle q3, recu3 Nachito acepta Esa es la cual nos van a venir No, 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 eso está Lo que me pasé Lo que me pasé Si bien va Ese güey está llorando Que va a venir, está llorando No hace No, pero un poco que no está habillado Jajajajaj Cuida de hacer el caballero La baja al perro Oh, su corrida de paja No, es que la mamá quiere que me vaya Jajajajaj Jajajajaj No, hermano Uy, por ahí pasan balas Oye, ¿quién está en el techo, güey? No sé con de chucha se meta el techo Si, espera enredar la casa, ¿por qué toca? ¿Cuánto que mi rey? ¿Dónde estoy? Estoy donde rechucha me caí en delante Pero ahora no me caigo Pura, está bien que me caiga Seguí en el techo No, espera, está ahí abajo, ¿no? Si, espera, déjame, calma Calma, calma Acá, acá está ahí, acá está ahí No, no, ya te pillé Atrás, atrás Bueno, sube para abajo Bueno, pues Yo voy a loco Oye, no hay tapa de las buenas, ¿cierto? Buena, pon vieja culiaparaca Buena, guachito Culeado rico Creo que me pasé el insulto Si, como que un poquito te pasé Está bien Pero no importa, es para que vengan Que no ganen, no Ponen VBP en cutre Somos un hijos de Perna Pues, pues Alguien Hola, Cabro, si quieres mirar el viernes Necesitamos más seguridad de metal Nada más, si agrega el bus Ese te sí, dice cuatro Nooooo Lo voy a la valida, guau Si, no para te lo mirare, no va a liar, no todo El tiempo provocante, man Tengo que igual que te fue de la bola Oh, mi madre Se vuelve a la gachita, madre No, no, no No, no hay que darte un picho a la adentro la ciudad tú no naces siendo coche de humares la vida te hace un coche de humares vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a hacer los tures yo también a por favor El heli, que vayan dos en heli El heli, que vayan dos en heli Hermano, hagan algo que vayan dos en heli pero nada, que compro un misil y con lanzan misiles y le tiran misiles y se tiran de cabeza en un suicidio Unos perros bombas Se mata, se mata mi boy Yo voy Yo no se manejara el heli Yo lo digo hermano Tienes que... Tienes que... Toma gallito La verdad es el barrio, pero el covete es el 24 no mas Tienes 15 Voy a apoyarte uno que tiene un covete cargado y uno que tiene un covete cargado Mirá, voy en esta caja que está acá voy a dejar mi equipación, wey, para que no es marcaro nada Es que... me hable una wea y aparte que... Uy, si, 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 si Si hermano, me deja de dejarme, wey, no me lo voy a ver Deja la... deja la marra Otra de las asusanitas me dejó Que wea, como le pusieron, si hermano, esta wea Yo le puse un ladunie A, ya venía la vida Si, 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 si Si, si ¿Y si, 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 si? ¿Y si, 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 si Yo, si, 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 si Si Si, 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 si Si, 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 si its Errano, es joda, es joda no se puede Si, si, si si el antiguo hasta la mitad hermano a un lado se dice que hay un el barrago al lado ya el punto de vista hasta el rey un punto no hablar normales al huirín concierto y a un punto lo que es el perro al paquete tú no hay nada que lo han decidido con un saco por ciento se tiene de más el truco junto a las el agua de la línea ya está en la zona el mano atento que vaya a quedar loco con la casa Ya vamos... Capaz que se me caiga el agua así Ya el madre que se me caiga el... La última vez que al cantó de él me da la de... Al menos que el rey me da la de... A ver... Mátalo wey... Que que son los perros bomba aquí wey... Son japoneses... No... ¡Hacemos! 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 Hermano, te hay que tirarlo de huevos que tienen de todo Hermano, somos el pin más tóxico que hay No importa Si iban a estar todos cagados Yo no sé manejar estas weas, hermano Mira, estamos todos juntos, no te presentes Ya, el bar culiao El bar culiao Mira, detrás de esa montaña están, bueno, vas a quedar loco Sube culiao, nos vamos a estrellar, nooo No pasa nada wey No, no le tengo miedo a Goofy No, si soy un temerario, pero... Es como yo cuando fuimos a la peta No pasa nada wey Mira, mira ahí Madre que es loco, hermano No la veo, wey Tranquilo Ah, concha de esa nada wey Tira, 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 ahí están arriba wey Tira, tira, tira Tiraste, no? Si, si, si Si, le llego, le llego los pies Si, le llego, wey nos mataron Teこちら Jajaja 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 Me voy a ver Uh... Me voy a ver Los mercados derriто pasaron Ne toca, te toca, les toca Jajaja 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 Las culiao Jp Josia, que tenes el e ce joder Gurafé que ch Valero Puedo hacer echo face O la de お strangille Oye jesse Es como el bechico con el bicicleta El laige Chapter El passato no era masivo El passato no era masivo Ahí abajo Hermano No puedo traer Esta hueado Que hueado un fútbol que la mejor negando por el lado de él el pp que se presenta en el pp todavía de m todos los artes Suspondo, Suspondo, Suspondo.... Suspondo, 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 Suspondo Suspondo, Suspondo De digeriquita, también, bebé. ¿Dónde digeriquita, bebé? ¿Por qué lo hubié equipado, no? Ah, nos vamos! ¡Tírate, no! ¿Qué hacía el secreto, no? ¿Ahí está el ratón Knore? ¿Y el lanza cohetes, güey? ¿Mira abajo? Que lo hay que tener un peido. ¿Dónde estás todo el lanza cohetes? no adivinan de lo otro me quedan muy públicos y eso es un toro grande bueno dejalos copesos no están de fuego esto se me entiendo pero no, no puedo bueno que no están ni que no me van a ir se llama irpo pero que no se donde están por mano p*** ¿dónde se llama? quiero... acción quiero que vengan paud vay, un poquito, ya que vayan nechito que hay que hay en nochito, que hay en nochito, vacio que hay en nochito comunista ¿Quién me guarda las cosas? yo te la puedo guardar el audio o sea deja la irina en mano si me falta Si vamos, vamos, vamos En 5 minutos se desarmó el puerto y se desarmó el puerto y se desarmó el puerto Vamos por el equipo igual pues En Dalila hay 3 Ahí dolen más perder las cosas Vamos por el equipo no más a los perrobombas No, pero es que hermanos nos revientan antes de llegar vos A ver ya, los voy a dejar en la orilla Antes de la hueá de la isla Y yo me voy con el buen después de su país Ah, aquí estaremos con el 9C No, es que están muy lejos hermanos Están en el techo, de hecho Ni siquiera nos cargan las texturas antes de irse Ah, no, ah, que fu... Igual prueba vos, llévalo si querés Ya, ya Ya Lo que sería El bar también maneja a cohetes O sea Eli Podría un otro más con el bar aparte del otro de mí Y tirar ruedas tipo Eh... Un láser cohetes hermano Una nomás si por favor Podría ser No, yo los dejo en la orilla Y después les llevo a los chicos Ya Are you ready? Are you ready o no? Si, yo los voy a hacer Cuida el nudo ¿Qué? Vaisito Ah, ahí está ahí al frente mío ¿Cuál es el presente que se funda la cama acá? ¿Vaisito? Jajaja Vaisito la estempida No, 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 es que eso por favor Si, yo los voy a hacer Es que ahí estoy haciendo, tío No, 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 no No, 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 no... No, no, no... como que cuando hacían una pijama en una casa así weá dejaron a un buen durmiendo con el perro así jesús 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 jos por que cosa me pongo cualquier cosa pongo home nomás toma oooäähhh M92 M249 pero no descargalo pero anda equipado anda equipado va suena de aca Yo me voy a retirar tu robot esta nascida a veces Si vamos todos! la socionita pero no vaya equipado Os dejanos la brillita y después si tenéis perro bomba, ¿te parece? Esa es la emisión dos a veces que me gusta guardar al oro, vuelvo a ir a guardar entonces Tengo el M249, tengo 10C4, 24 misiles Si vos que no deje la... cualquier cosa no... Si nos vemos muy rodeados que estamos... Yo vuelvo a ir con una LR y una L90 Esa es la casa es como 5 más L96 ¿No hay una M2? Si ¿Otra? ¿Otra? No Es la única, la restauramos de un Colterride que no estaban haciendo... De un Rey 2 que no estaban haciendo nosotros y... Se la quita a los güeyes ¿Pero hubo que viva esa güeya? ¿Quién lleve boca? ¿Qué maldita para una? Mira Va a ir a ir a ir con una boca ¿Ustedes se van en el otro? No, vamos, no están en el mismo, no van ya No dejé el... Uf, no dejé el orillito A mí también Sí, sí, lo trae el oterilla y Nacho van... Lleva el juguete cargado, ¿verdad? Tenían que mirarlo de lejos, ¿verdad? Que lo quedan muy bien ¿Qué más falta? Falta el... Falta el... El hábitat El hábitat El hábitat El hábitat me recuerda a esa... Esa rebombe, hermano Ah, el hábitat El hábitat El hábitat El hábitat El hábitat El hábitat No, aquí vamos a tirar la mataz con el Nacho No, 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 pero pa' que no te manté antes No, 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 ni me otra cosa, pa' Va, vamos a dar lo mismo, ya Va , vamos, va Vamos, vamos Voy a con unas botas Zilons, un poquito más maldita Sì, porque está él, no tenís que ligar a otra la concha, madre Chulgrán La sección es una, y vamos a la mano de la gente a adelante A ustedes los dejo el barillo, nos puede dejar como el alto del río, porque si no nos va a la reducción Dale, dale Aquí es donde hay que dejarlo, no va a haber divertido ¿Está ahí? Por aquí, por aquí Te has reído, acá no me has traído Te da aquí la concha, tómate Te tiro Te hago con el pabunda Si, si, que me te coltáis Te da aquí la concha, tómate Te da aquí la concha, tómate Te da aquí la concha, tómate No, Juliado Dale, Juliado Dale, dale Ahí está, dale Ahí está, dale Parame, parame, parame ¿Qué? Te va a parar, Juan Estoy arriba de la base, hermano Él te va a hacer algo No, no, no Te pueden infiltrar y después te, te, te te Te, te, te te a uno, man No, o sea, es que Toma, le tira el élit encima ¿No se puede enteviar? A ver, tírame, tí, tí No, no, no Por lo que voy a di Te va por la, por la, por la, la, le Te da la guanta, ¿no? Uh, me paré hermano Estoy arriba jaja ya estupimos 6 TPR smash TPR me va a matar el p*** que me esta haciendo? tapo la casa? ah lo ha gustado estoy arriba hermano, mírenme el mapa si te veo porrido oh hermano si no te puedo hacer pelado que puedo estar durando no no es así que este experto me mató una torre si te veo escuario si te veo si te veo te veo el de arriba esta construyendo oh dios me estoy a un muro mira me mató me mató me mató rigo jaja papi quiero ir pa allá cabrón pues que hermano no pues que me tengo en el eco no te voy a dar que te la 96 no, no te voy a hacer la casa buena julia se perdió no lo vea la verdad no lo vea jifuera jajaja 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 no me puede pegar no me puede pegar jajaja jajaja es que M no me está a mi no a mi ni me han tocado no me hagan no me hagan si el bach se lo quitaron voy a hacer que no me estoy muriendo culiado estoy muriendo estoy muriendo 1 no no me mataron como mierda pega tanto ese buen año m2 no pero es que el el tiene tiene menos record tiene un record rígido por mano la m2 a donde sii no la m2 no se te va va hacia arriba nomás baja el mago si era que era igual para esa distancia culiao por 16 se le pone llena caña ya va todavía yo voy a tratar de recuperar las cosas no espérame voy yo he esperado pero esconde de nuevo madre tengo puro muro dale bueno eso me falta si por lo menos tienes que ser mas rival me he perdonado me he y nashido tapicha tu tu fuente me iba a comprar la misma fuente pero se acabo justo cuando le iba a comprar que pena vea no otra vez me iba a comprar este rifle de gabinete te acuerdas cuando estaba contigo si si vendieron 500 unidades no alcance culiao que miedo el culo si son millonarios el culo ha vendido como 15 mil ha vendido como 15 mil cosas de hardware en este mes solamente si igual se paró ya se te puede mandar ya no 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 no